la canción mierda mi wibiao mi wibiao hermano muchas gracias a toda la gentita hermanos, toda la gentita muchas gracias en el directo hermanitos, un beso para todos ustedes no se olviden de dejar su rico, la de su rica compartida hermanos ya empezamos papi, ya empezamos vamos a ir, gentita, hoy le metemos a, gentita, tengo 20 lucitas, me he recargado para que me hagan ganar plata ustedes, me van a decir por quien voy a apostar ya ya gentita, muchas gracias, que dice, a ver hola Vargas, en 4k, en 4k dice en 4, verás la partida de IG Viscos o ya te vas, voy a ver hermano, entra a su stream de Van Pes ahí y todo, míralo, o sea, voy a mirar a Van, y o sea, como no, pero hermano, no seas así, mejor mira de acá, creo que acá está, mira weván, acá está este creo que es el uy, como es que, este huevón de donde tiene, uy, pero, uy, está raro como es esto, no entiendo uy, no entiendo, huevón donde voy a mirar, en el mismo Dota no creo, en el mismo Dota no en el mismo Dota ni siquiera ha comenzado todavía Calax de mierda, hola hermanito Dennis, ¿cómo estás hermanito? con tu voz arrugas el torneo allá ahí, 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 ya se puede entrar a ver o ya, o entramos a verle, eh, dónde, o qué stream en English si está acá, ya está pero acá está más adelantado ¿qué dice? castea, castea en colla, dice mejor mira clips primera parte EG, segunda parte BC eh, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo tercera parte EG, fijas ya, talón ahí está, uy, mira, uy, pero, uy, ¿por qué? hermanos, ¿por qué el bancito? estoy, ¿por qué el banc está muy adelante, man? uy, no entiendo nada esto, gente tengo una duda ¿por qué algunos streams están más adelantados, mano? ¿por qué? ¿qué fue? ¿qué ha pasado? confirmen esa movie ¿por qué algunos streams lo tienen más adelantado? a ver, ten, déjame por el draf hoy saca tu cara estoy sacando entra el tío Pío no, tío Pío, no yo no entro ahí ese es tarde ese sí es ¿qué dice Calax? ¿es cierto que no que ya hablas como boliviano? eh, un poquito papi, sí verdad es, verdad ¿qué dice hermanito? a ver, eh que son mejores ay, no no, pues no es por eso uy, ¿por qué? es es que porque ya ya, de acá no más gente ya, de acá no más o le ponemos de o le robamos contenido oye, a ver una consulta, gente voy a ver en el esto en aquí ¿qué tal está? ¿está adelantado o no? aquí no, no está aquí aquí estaba pero lo han borrado ¿qué chicha fue? a ver ¿quién es este huevón? ah, no está, está ese es otro al que estaba mirando ese rato ¿dónde chicha está? este es este es ahí está, pebes tiene mucho logan si te das cuenta ahí está hermanos este se ve bacán vamos a robar un poco de contenido ¿qué tal esto? ya este es gente este es pero como estos huevones yo no los entiendo mucho vamos a mirarle a quién a ver si se deja pez si nos dice ojalá que no nos diga nada pez el bancito el bancito como nadie me ayuda acá a comentar gente el por qué vamos a acompañarnos de un invitado muy especial vamos a acompañar vamos a acompañarnos de van ya gente así va a ser pez él nos va a dar las fijas también ya está agentita ya le damos le damos le damos le damos a ver ¿qué dice la agentita? Calax ¿por qué cuando espera gente voy a estar atento a esto Calax ¿por qué cuando dice a ver ¿qué hice? ¿dónde está Calax ¿por qué cuando veo tus directos me dan ganas de cagar ¿por qué será Calax hermano? estás mal papi del colon estás mal del colon hermano tú necesitas un estímulo oye no te creas saca tu cara mierda mi cara está chiquitito oye no oye no oye no mire desde ahí a ver desde ahí nos van a poner shadow van oye concha ya esperen gente vamos a ir al dotex así pues vamos a minimizar esta huevada para que se note que estamos mirando de facebook que no nos diga nada a ver gentita oye gentita le metemos a dice abre el discord y deja que la gente caste dice abre abre el discord y deje que no la gente no quiere entrar hermano por la hueva es la otra vez he dicho alguien que me acompañe comentando a ver vamos a ver las apuestas hermano esperen un toque sex esperen un toque sex hermanito esperen un toque sex gente voy a ver en que esta la huevada para meterle de una vez a ver donde esta no este no es este es este es a ver donde esta aca esta DPC el primero es evil genesis si o no hoy el total es evil viscos mira el favorito esta evil genesis ahorita no le hay que meter a el tabía en mapas hoy de acuerdo a los pics que dice el bancito a ver ah oye espera ya a ver yo voy a estar viendo en el en vivo desde mi celular ya ya gente vamos al Dota hoy miren el Dota hoy porque chicha hoy no miren esta muy atrasado esta huevada no 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 esta muy retrasado acá nomas hay que ver o esto no o esto nomas gente a ver sugerencias donde lo vemos debes poner la gente que sepa no me vas a meter a un triste leyenda haz casting de buscando talentos pvvp del craft buenas noches hola como estas hermanito como estas papito lindo muchas gracias por estar en el stream a ver mira un morfi allá por el morfi gente va a ganar EG de ley de ley de ley de ley va a ganar EG por el morfi va a ganar EG ahorita hay que apostarle de una vez después quizás va a pagar menos donde esta primer mapa ves esta subiendo esta subiendo el mapa de EG que sube un poquito mas que sube un poquito mas primer mapa va a ganar EG gente mira desde el morado es un idioma ruso no moradito acabamos de mirar acabamos de mirar ya gente no mas porque esta ya en el morado aguanta un toque sex a ver en el morado hoy pero en el morado gente no hay huevón en el morado no hay a ver acá esta ya lo encontré 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 así que no choco en las partidas por si acaso y ahí está detenemos entonces si 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 ya gente ya estamos ya estamos ya estamos a ver si acá lo hacemos ocho no me gusta estar en que si ya estamos ya estamos ya estamos a quien le meto habla en la primera partida hay que meterle a EG pero esta pagando poquito el primer mata métele a EG Albie métele bajarle el volumen si le hay bajarle bajarle ya gente vamos a vamos a darle hermanitos a ver a ver si yo también puedo ponerle emoción un poquito hermanitos a todo esto a ver si vamos a darle yo la verdad yo la verdad soy sincero yo quiero que gane Evil Genesis Evil Genesis gente esta bien el volumen confirmen 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 si va a ganar Evil Genesis gente ya esta ya ya esta visto ya va a ganar Evil Genesis ya lo vi ya que dice saludos a Lincita Calaxar un saludito papi un saludito Lincita se acaba de ir hermano junto a Stinger ese compañero fiel que ha estado por mucho tiempo recordemos que los chicos de Viscos o los que han quedado al menos de la primera mire 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 esta huevada abre disco mierda la gente quiere comentar hoy no va a comentar ni Gampis la gente muchas gracias a toda la agendita que esta en el stream hermano muchas gracias no se olviden dejar su hijo compartido empezamos hermanito ya empezó la partida de IG versus Viscos hermanito lindo muchas gracias Manuel Pablo por ser parte de la familia muchas gracias por ser parte de la Galaxar mi hermano ese Kunke hermanito va a querer K1 con quien esta por cierto muchas gracias Manuel por dejar tu rico el hermano ya llegue bajo Zor Calaxito pensando bien tu no mereces ser heraldo tu lo has dicho papi tu lo has dicho oye gente esta estudiando un poquito nada mas muchas gracias muchas gracias Saúl hermano por ese rico ley he estado estudiando un poquito un poquetex pero esta partida analizando hay un Pantone Asasi mono oye esta difícil esta primera por quien va gente muchas gracias hermanos esta primera partida quien se lo lleva hermanos quien se lo lleva espera espera que es esto muchas gracias muchas gracias hermanito llegue bajo Zor hola John como estas hermano muchas gracias Calaxito pensando bien como tu me Pantone no Pantone esta es Pantone la Pantone no es Pantone Assassin es Pantone Lancer Pantone Lancer se muere hermanos no puede ser a quien me voy a meter que es esta huevanda terrible los ex compañeros dice en serio así cagas tu carrera pero el detalle es como hago entonces o sea muy atrasado esta huevo ni modo gente yo nomás voy a esto yo nomás voy a castear ya yo nomás voy a castear gente ya el que me quiera ayudar que entre porque de verdad ya no tiene sentido ya muchas gracias Luis hermano muchas gracias papi ya comienza hermanito sé que está más adelante pero que es esta huevada hoy no hoy no me deja huevón ya gente eh ya ya ni modo gente ni modo ¿saben qué? ¿a quién le vamos a ir acá huevón? ¿a quién le vamos a ir acá? ¿qué dice? abre tu canal de voz ya estoy hermano yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy ya hoy voy ya gentita la gente que quiere entrar pero que hable bien huevón no quiero que hable huevadas vamos a empezar nosotros hermanito ya empezó ya el otro huevón ya está ya ¿qué se llama? ya ya lo hicieron ya el que quiera entrar a la sala hermano entren nomás pero quiero que comenten cosas buenas hermanitos ya por favor ya estoy aquí así que comenten con muchas gracias hermano lindo un beso para ti papito muchas gracias dice oye Vante veo todo normal tu stream pero no veo tu cuello te escucho te escucho hermano no el galax mi cuenta principal huevón no puedo no puedo o sea me estoy creando cuentas o sea de Manuel Molina ¿no? y el otro y el que te está a ver si ah ya pero en face ajá no 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 me voy a ir en face no yo te comenté verdad así me ha ganado por dos días ya hermano ya te pasa pasa tu número te voy a retardar ¿un número? ¿de qué? ¿del cell? de eso no de acá pero pero por qué no mejor me yapeas pe yo no tengo yape por qué cabrón ay 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 se que le cae a la xavi ya ya ahorita te pasa hermano no nos distraigamos ahorita tenemos que hacer la real casteada oya hoy hoy Calax escucha buenas noches Calax buena noche buena noche buena noche buena noche gentita buena noche hoy Calax entra entra nada más tú a donde has estado pero bájale todo el volumen pez claro pero no no pero el sonido del juego Gigi si todo el sonido bájale y solamente tú pues ya ya que chucha ya pero ya no pero no o ya sé ya y entonces yo no me escucharía pe no claro ya ya queda queda para claro tú también pez ya ya queda que entonces el medio que que te apoyas pez hablando ni miércoles dices oye pero pero creo que es con un poco de audio del del esto ok chucha un poquito lo puedo subir no es un poco pero es que si tiene que escuchar más tu voz pe wey si porque está muy atrasado yo no sabía eso vas a jugar partí o no ya saben que voy a hacer gente y a él se entendía voy a hacer esto el escritorio lo bajo ya ya estoy ya estoy ya está ya está ya está ya pe gente gracias papi gracias ya gente ya oye ya estoy ahí ya estoy ahí oye ya entre pez ya me no ya no ya no ya lo sé muteo ya no no vas a decir eso ya gente hablamos más ratito buena idea ya hermanitos listo papi ya está me han dado una idea hermanos me han dado una idea ustedes van a escuchar solamente un poquitito nada más pero yo voy a tener el audio principal pe gente puede ser o no ya ahí nomás hermanos eh ok listo buena idea 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 tenía que esas cosas pueden pasar pe gente falla muchas gracias a toda la gentita hermanos que está en el stream muchas gracias a todo corazón what's up dice eh ya 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 entra un what's up muchas gracias pone pausa hermanos el nuevo equipo hermanitos ustedes para quien le van yo hermanos yo tengo yo tengo una idea mira estoy tapando sus caras huevo me va a sacar me va a sacar esperen gentita estoy ordenando todo ahí cito ahí cito ahí cito ya eh a ver déjenme entrar estoy comenzando estoy configurando gente van disculpad pero han pauseado han pauseado la línea han pauseado el juego todo correcto todo conforme ya listo se va a morir el cunca huevón se muere se muere se muere el cunca hermanos se muere el cunca hermanitos para saber que dice acá porque a ver dice pon este logo de tu grupo míralo desde ahí ah ya dice esta mejor gente ya esta mejor esta mejor así está mejor muchas gracias buncito mucha Gracias, papi Listo Ya, jetita Estamos mirando, vamos a mirar de acá Ustedes no entienden ni Gampis esto Listo, hermanos Ahora sí subo el volumen, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya tengo, ya tengo, es mejor mirarlo en ruso Señores Ahora sí, nos preparamos Hoy tengo que apostar, peo, weón Gente, ¿quién va a ganar, weón? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Está bien el volumen, confirmen, confirmen No importa, un minutito es poco Un minuto es poco Ya, jetita, vamos Comenzamos, hermano Voy a empezar mi verdadero casteo, hermanito Poco a poco lento, pero seguro Tenemos, a ver, es que no sé, weón No sé quiénes están hoy, como no he estado desde los picks No sé quién estás yendo de HC Pero acá imagino que Pacas está yendo de Morphe K1 está yendo de, ¿de quién está yendo? Panton Lancer Listo, hermanos, ya, ya, bueno Con nombrecitos nomás Huevadas haces No, no, está bien, está bien, está bien, gente Está bien Esas cosas fallan Pausea y despausea ¿Por qué? Allá Puta, no sé nada de estos, weón, gente Son la cara Ya, hermanitos, vamos Ya, gente Uy, ¿por qué me voy a meter, weón? Se está lajeando, se está lajeando Oye, gentita, ¿a quién le meto? ¿A quién le meto la apuesta, weón? ¿Quién va a ganar en esta partida, gente? ¿Va a ganar EG? ¿O Viscos, mano? Las copias, ¿cómo la van a desaparecer? Eso es lo que me hace dudar, hermano El K1 con las copias Puede ser, pero ahí ya es un humo, hermano Humo de engaño Humo de engaño Mancoso, revisa, todos me dicen Revisa WhatsApp, weón A ver qué dice Me avisa, entonces Aquí Tantos, me están pasando tantos links, mano A ver Visto, hermano, no, ya Mucho me estoy liando, gente Mucho me estoy liando Acá nomás Acá nomás lo miro Está bien, está bien acá Listo Agendido, ¿ustedes por quién le están metiendo? ¿Por qué te muteaste en el Discord? Eh, mucha bulla, hermano Mucha bulla No puedo concentrarme EG, pez Whisper, tu único representante No niegas Sí, sí, pero la primera partida es EG Ya confía, weón Vamos a mandar EG, mano ¿Cuánto le meto? ¿Qué es esto, weón? ¿Cuánto le meto, mano? Mira, se ha cerrado la apuesta, weón ¿Cuánto le va a meter? Es la huevada, gente ¿Cuánto le va a meter? Ahorita se ha cerrado, se ha cerrado Esperen un toque sex Ya vamos No, bonito, se cae, bonito No, bonito Ay, mano, arena Arena, hermanito, de parte de Whisper Whisper se va a ir, hermanito Con un golpe, dos golpes Pero el otro Se defiende, hermano Pero Whisper no logra nada Con la arena Parece que fue en vano, hermano Igual se murió el monito Pero en la tier 1 Se ponen a mechar Están malcriados, hermano Dice que no Aquí la hueva Ay, no me jodas, mano Whisper El poderoso Whisper, hermano Se va a bajar Se baja un hito más El poderoso Whisper Lo duermen, hermano Se cae Se muere el Kunca Gente, hacen una buena jugada Se muere otra vez el Kunca, hermanos Eh ¿Por qué no le metí, ves, huevón? Debí metirle a IG Ya debió de bajar, ya ¿Ves, huevón? Bajó a 1.12, mano Ese rato estaba 1.30, huevón Iba a bajar Si queda 3 lucas Iba a ganar Ya no Está de más esta huevón No, no, no lo va a meter, gente Ese rato era meterle A no ser que remonten Las matadas Suba Ahí le meto a IG Ahí le meto a IG, gente ¿Qué dice, hermanito? Banco Sorban Le apostó 1.900 a IG En total En total Pero el primer mapa Yo siento que va a ganar IG, mano Si tiene 20 nomás Dice Basura Eres una basura, mano Adiós Me cagaste No, mira Sí, ya no está pagando Era más antes, huevón Era más antes Vetele Ya, qué chucha El Dotex también está ahí Por si en casa Muchas gracias a toda la gentita Que está en el stream, hermanos Muchas gracias De todo corazón No se olviden de dejar Su rico, la su rica Compartida Vamos, hermanos Seguimos Ahora sí Y ahora sí, gente Arena de parte de Whisper, hermanos Arena que da un golpe Arena que da dos golpes Se va a morir El Dastfire Se muere El Dastfire A mano de Whisper En la arena, hermanos Una mala iniciada De la De la Dastfire Pero ahí la Pantone Hermano El que me preocupa acá Es la Pantone Lancer, huevón Esa Pantone Lancer Siento que en el futuro Puede hacer algo, hermano No sé ¿Quién puede parar A las copias del Pantone Lancer? Es solamente el Morphe Morphe con su agüita Puede desaparecer Es lo único que pienso, hermanos Es, gente Estoy viendo el volumen Estoy viendo el volumen Ya está bien Un poquito más Le aumento de volumen Le mando, hermanos Se va a morir Whisper, hermanos Yo digo Whisper Se muere Whisper, hermanitos Una baja para el equipo De Viscos Otra vez Es Nafire Tira ulti, hermanitos El mono tira ulti E inicia Oh, no, gente Me estoy perdiendo, huevón ¿Dónde están los héroes? Que se mueren Mira el mono No sé qué El monito se va a morir La mano Puta ese mono está parador No sé a quién se ha bajado Gente, todavía me falta O estoy perdido un poco En la forma de quién está peleando Contra quién, hermano El Kunkka también se va a morir De vi meterle, huevón ¿Te das cuenta? De vi meterle Eso me pasa por dudarlo, huevón YG Dominando la partida Con 4k de diferencia 16 kills A 7 kills, hermano Lindo La fe todo es YG Sí, sí, sí Mancosor Tienes que verlo En el primer En tiempo real Para que puedas apostar Si no, YG Es tiempo real Es tiempo real Es tiempo real El Marce con su segunda El mono con su stun Y el Morphe con su primera El mono con Ah, ¿verdad? ¿No? Se desaparece un copy Ah, ¿verdad, huevón? ¿Verdad? 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 ¿El mono con su stun? Ah, es cierto Y hay muchos Contra Pixar Entonces Por el momento Va todo correcto Todo conforme, gente Muchas gracias por estar ahí No se olviden dejar su rico like Su rica compartida, hermanos Ahorita poco a poco Le van a dar Ahorita se viene lo interesante Hermanito Por el momento Tenemos 5K de diferencia De parte del equipo de IG, hermanito Dominando con 5K de diferencia, hermano Con Con 16 muertes, hermano Ya tienen 16 kills Con 7 kills, hermanito 16 con 7 kills La apuesta ya ha bajado Eh... No sé El segundo mapa Vamos a apostar el segundo mapa No lo sé todavía, gente El primer mapa ya Ya no voy a poder ganar nada ¿Qué dice, hermanitos? ¿Qué dice? Mancosor La fe lo de todo Mancosor Sí, eso, sí, eso, sí No sabes apostar Pescal Solo dice Estirar piedras Solo sabes tirar piedras Y protestar Estoy aprendiendo Permanito Estoy aprendiendo Pero... Oye, pero Ya, yo estaba seguro, hermano Yo siempre ya Yo al ver a Morphe Dije, weón Ya no A esto se lo va a llevar, hermano Se lo va a llevar IG esta partida, hermano Oye Oye Ustedes creen que ya El mapa El mapa 2 Lo gana Lo gana Viscos El mapa 2 Lo gana Viscos, gente O también se lo lleva De lleno Oye No, sí le gana Viscos Sí le gana Viscos A ver Hermanos Ahí Pangolier usa ulti, hermanos Pangolier empieza a propellar El hermano Sniper También, hermanos Se quieren llevar Se quieren llevar Al esto, el monito Se llevan al monito Hermanitos Monito Papi Pagó el plato Pagó los platos rotos Pagó la mala Iniciación Que hubo en la partida Pero también, hermanos La mirada está en peligro El Mirana Mirana que salta Mirana que brinca Pero todos la corralan Hermanos Sanguchito por aquí Sanguchito por allá Mirana está Muerta, hermanitos Dos kills Y al menos Al menos gente Están 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 Ahorita Ahorita Lo que quisiera Es que Viscos Iguale las Iguale los kills Iguale los kills Para poder apostar No se va a poder Si no No ¿Qué dice? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ya, claro, ¿no? Tienes razón Tienes razón Ventaja Iggy, hermanos Tiene mucha ventaja Esperemos que lo aprovechen Y el Discord dice Eh, de rato en rato Viscos Sin Whisper Imposible que gane Hermanos Whisper es mucho Whisper inicia con la arena Whisper que inicia primero Hermanos El Fenix intenta ayudar Pero no puede Hermanitos Ahí que entra el pangolier Hermano Con su ulti Whisper que le espera Whisper que lo mata Whisper que lo mata Hermanito Con seis miles Hermanos Eh, el equipo de Iggy Yo sabía que iba a pasar esto No lo entiendo No lo entiendo Y no lo entiendo ¿Por qué, Calaxito? No apostaste ¿Por qué no le metiste Las veinte lucas en Guantá? No lo sé, huevón Le cagué, hermano Esto estaba cantado Esto estaba cantadito, pez Gente, cuando termine la partida Ahí voy a activar el Discord Para nosotros Quedar quién gana, pez Vamos a quedar, hermanos Quién puede ganar Y quién no Acaba la partida Para el segundo mapa Entro al Discord Y todos los que más o menos Sepan con los picks Vamos a decir Quién gana Y por qué Más o menos Dice Dorado está pagando Uno trece El dorado Yo ahorita estoy En apuesta total No me hermano ¿Por qué es esto? Con cvpsps en discos Voy a gastar el volumen Y castear con nueve Aquí está mucho Ya, a ver ¿Quién quiere castear? Voy a ver Voy a hacerle caso A mi gentita Voy a hacerle caso A ver Parece que quieren castear Hermanos A ver Ya, uno nomás Ya, uno por uno Van a hablar Ya Alguien, hermanos Quiere comentar algo Uno por uno Ya, dilo Oye, espera Ahorita no Estamos casteando Sh59 ¿Todo Eniéndolo Oye El Ah Es torre Que Vuelo Te Hences Es 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 Ya Sí, 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 sí Ya hermanito Ya, me muté un toque en vista Voy a castear un ratito Ah, gentita, ve, ve, ve Nadie quiere castear, concha tu madre Oye, ya, gentita, ahí vamos Yo nomás soy gente, yo nomás soy Le da el uno, le da el dos, hermanito Dos golpes, dos golpes de parte Por el momento, man, 25 a 9 15 hermanos, 6K De diferencia para el poderoso EG El poderoso equipo de Whisper Paka, Smile, hermanos Los tres mejores, bueno Para, muy denominadamente El mejor carry de Sudamérica Hermanitos, también el mejor Offlaner, también aquí en EG Y el midlaner, hermanos Entre el monito, entra con la bar, hermanos Se quiere matar al pango, se quiere matar Hermano, inicia con arena, arena y lanza Hermanos, hacia el otro, se muere, aquí se ha muerto Wevón, el pangoliel se ha muerto Snapfire tira el ulti Pero no puede hacer nada más Hermanos, hay mucha diferencia De oro wevón Acá no sé qué va a pasar Fénix intenta escapar Fénix que no va a poder hacer nada Whisper entra, enchufa uno Hay un hace el huevito El huevo, se matan al huevo, hermano No respetan nada Eh, pangoliel otra vez, hermano Iniciando Paka, se activa a Avatar Mono que activa a Avatar Se lo van a matar al Snapfire, hermano No tiene nada que hacer Pero llega el salvador del Snapfire El pangoliel, hermano Detiene la muerte por un momento del Snapfire Pero al final termina cayendo A manos del equipo de IG, hermanos IG está dominando la partida Para estos hermanitos Ya se veía venir Es lo que hay, papi Es lo que hay IG va ganando con 9k de diferencia 9k de ventaja Y 19 kills Go party, dice Hola, Ivancito ¿Cómo estás, mancozor? Subió a la cota No me digas, mano No creo, sí A ver No creo, sí Dejen, dejen Y checo Otra vez, hermano Otra vez se muere ¿Qué está haciendo ahí, hermano? ¿Qué está haciendo? Pero ahí inicia, hermanito K1 K1 Que se dice Me voy a bajar a tu support Te bajas a mi support Me bajo a tu support Oh, hermanito K1 Pero inicia el pangoliel, hermano Se posiciona Se posiciona Pacas Pacas que inicia Pacas que pega Whisper que intenta escapar un poco, hermano Ahí en manito Pacas que está pegando, hermano Pacas que no Pacas que te vas a morir Paquitas Pacas No, Pacas No Hermanos Un mal posicionamiento Que fue aprovechado por el equipo de Piscos, hermano Teniendo 3 bajas hasta el momento Parece van a ir por Pacas Van a ir por Pacas Se bajan a Pacas, hermano Otra vez a Pacas Pero tenía la Aegis, hermanito Pacas se salva teniendo la Aegis Un mal posicionamiento, hermano Nada Está dicho por algo Están los dos primeros lugares De la tabla, hermanos Enfrentándose En este versus En este nuevo clásico De Aegis Versus Viscos Ya tu ma Esperen, gentita Voy a ir acá Esperen, esperen Tenemos que apostar Gente ¿Qué tal si la cuota subía? En una le meto En una le meto Esperen, esperen Gente Hoy sí, subió Subió, subió Le voy a meter ¿Cuánto le meto? 10 lucas 10 lucas Calas 10 lucas 10 lucas, gente 10 lucas 10 lucas Vamos meter Y 10 lucas Para el final Realizar apuesta Hoy, pero Ya, hermano Ustedes casi No Me he hueveao Está mal Soy un huevo Cancel la apuesta, hermano Cancelo Cancelo Me he hueveao Le he metido Al todo Esto que es Gilberto Collazo Soy un huevonazo Gente Soy un huevonazo Mano De verdad Huevo Uy No le he realizado Todavía Bien, bien, bien No le he realizado Todavía, hermano Bien, bien, bien Bien, bien Si no está Whisper En la pelea Mueren como Crips Cierto, hermano Otra vez Arena De la cual se salva, hermanitos Entra, hermanitos El Fenix Con su rayo Láser, hermanos Eh, activa Avatar, hermano Whisper Pero Whisper Se queda solo Whisper Que peche, hermanos Pero Whisper No va a poder Controlar con todo ese daño Fito, hermanito Con ese DPS No se pudo, hermano Daño por segundo Oye, ese mucho DPS A Whisper, hermanito Parece que Viscos Se está poniendo las pilas Parece que Viscos Dice Aquí estoy Conmigo No te metas Hijo de la gran flauta Te dije, Calax Por primera EG Segunda Parti Visc Tercera Sí, sí, hermano Tú me has dicho, papi Yercito Nunca más te dudo No dudé, hermano Solo que Hermanito Ulti del mono Ulti inicia el mono, hermanos Le vamos a dar Snafire se queda Snafire se queda en la boca del lobo Se muere el Snafire, hermanos Se muere también El Pangolier Bastante bien, hermanos Bastante Una entrada Han reducido la ventaja De 7k A 5k Pero aún así Todavía el equipo De EG Va dominando La partida El mapa 1, hermanitos Acá no podemos ver Los ítems, hermanos Así que Nos vamos a quedar Con las ganas Pacas ya tiene Mira su avatar Tiene Manta Tiene a Gamis Tiene sus botas Y tiene ¿Qué es esa espadita? Esa espadita No la conozco, hermano Esa escadita Nunca vi a Viscos Dice Ser tan abusado Whisper Hoy sí, ¿no? Hoy tiene razón Anthony Tiene razón Hoy sí Hoy sí, sí Fino Ha practicado Whisper Hoy aparte Con Whisper Nunca se han dejado Se han Ha habido tanto abuso, hermano Whisper Se nota Se nota la diferencia De un offlaner Como Whisper, hermano Por eso es que yo voy a ser El próximo Whisper, hermanito Tiene que notarse La diferencia De mi offlaner Si no está Whisper En la pelea Se mueren como Griezmann Cruzó 1.39 Bajó la tasa ¿Cómo que bajó la tasa? Subió la tasa Subió, subió Otra vez Smile, hermano Otra vez Inicia Whisper Que va a iniciar Whisper Se pone ahí, hermanitos Whisper Que está interminando El monito, hermano Se va a lojulear un poco Intenta, intenta hacer, hermanitos Intenta Intenta ¿Qué se llama esta huevada, hermanos? Intenta dar visión al equipo Pero Oye, el equipo Están Están agresivos Viscos, hermanos Recién se han puesto las pilas Me parece Viscos Recién se ha puesto las pilas Hermanito Lindo Parece que Viscos Parece que Viscos Estás poniéndose las pilas Papito Ah, Rivaldi pagó Hoy Rivaldi paga mejor Mano A lo que estoy viendo Rivaldi paga mejor ¿No? Ya, para la próxima será Para la próxima será Ojalá, hermanito Vamos A ver Otra vez Otra iniciación, hermano La lanza de Whisper La lanza de Whisper Que deja inútilmente morir Al Kunka, hermanos Pero Activan avatar, hermanitos Dos avatars activados, hermanos Para matar al Kunka Bueno, entonces En todo caso, hermanitos La nota Es que ahorita Esperen Que su avatar cargue No pueden iniciar pelea Porque dos No tienen avatar Whisper no tiene avatar Morphe también Ya no tiene avatar Ya lo han usado Para poder matar A la equidad Bueno, ¿qué estoy hablando al equipo? Al Kunka, hermanos Al Kunka Un saludito, pez Para mi prima Ya la Concha sumaria ¿Por qué eres así, huevón? ¿Por qué eres así? En la parte del medio, hermano Parece que va a haber Un pequeño encuentro Con la mirana Con el Fénix, hermanos Lindos Ojalá que esa mirana No se deje chapar Pero Por el momento Todo va tranquilo Treinta y tres At quince Kills Seis K de diferencia Positiva para EG, hermanos Esta partida Está cantadita El detalle Es que ya no se puede apostar Hermanos Demoré mucho, huevón Demoré mucho Hoy no Se muere Se muere Se muere el super, hermano Se murió Lo salvaron ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? Para que te maten tan fácilmente, hermano Pero ahí el monito, hermano Inicia Inicia el mono El Fénix Que hace su bolita El mono que lo quiere matar Se lo matan, hermano Mono que activa avatar, hermano Mono que sigue mechando El pangolier ahí Activado, hermano Pangolier está para dos golpes más Pangolier se va a morir Pangolier se va a morir Pangolier es seguido por pacas Pacas lo pierde, hermanos Pangolier logra escapar Pero pacas sigue, sigue, sigue Pacas, hermanito Queda, hermanito Una baja del Fénix Pangolier por poco Y se muere Esto es un abuso, hermanito Esperemos Que todavía Viscos Todavía Todavía Está dando pelea Nada está dicho Pero se nota Pero se nota la clara Diferencia, hermanos De casi el doble De kills El doble de kills Oye, saluda Un saludito para Sladin ¿Cómo estás, hermanito? Muchas gracias por estar ahí No te olvides Reaccionar, hermano Y compartir el letrín Un beso para todos ustedes Hermanito lindo Está su máquina Soy Su máquina Soy Yo estoy desesperado Yo estoy desesperado Ya lo cerraron Ya, ya lo cerraron Es que ya Ya está visto Casi la victoria Gente Por si ya lo han cerrado Ya Ya cerraron Ya, gentita Ya no se puede apostar Ya, la segunda Nomás será Ay, 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 ay Ay, 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 ay Otra vez Otro inicio, hermanito Whisper Inicia con arena Se lo bajan a uno Rápidamente, hermanos Que dura menos de 30 segundos Otra vez, hermanito El Fénix se va a morir Fénix se muere A manos de todo Del equipo de EG Pangolier Que activa, hermano Su bolita La bolita Que activa Pangolier Para escapar, hermanos Esto está cantado, gente Esto está cantado El equipo de EG Hermanos Está No lo sé, huevón No lo sé, hermano Está mare Está huevón Está huevón Hermanitos Está huevón, gente ¿No? Otra vez Otra vez que inicia, hermanito Whisper Whisper Que está tanqueando, hermanos A K1 Se están enfrentando Anteriores compañeros, hermanos Whisper Que les queda dormido Pero Whisper Ya no va a aguantar Whisper Que los palma Hermano Whisper Whisper Inmortal Está salvándose, hermanito Hace que Por poco Y quería ser denegado Por el Roshan, hermanos Pero no pudo Al final K1 Termina Bajándose a Whisper Pakas Se va a hacer Roshan Se va a hacer Roshan Se va a hacer Roshan Ha subido Ha subido la taza Es ahora Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca, gente Es ahora o nunca ¿Cómo se ha puesto esta huevada? Vamos aquí Eh... No, no 10 ¿Cómo es esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor Que esto está que quema Gente ¿Quién diría? Que Viscos Está dando pelea Hermanos Está dando pelea Creo que con esa Aegis Probablemente Va a hacer algo más Probablemente No creo Que haga la Voltage Lo veo difícil Pero 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 no se sabe Hermanos El Pantone Lancer Cuando se arman Ustedes saben que es Es una fiera Hermanito lindo Es una fiera Probablemente No lo sé Hermano ¿Qué fue acá? ¿Qué fue acá? Eso es Eso es Eso es Hermanos Eso es Paso que uno Paso que dos Paso que tres Hermano El Whisper tanqueando Whisper ¿Qué hago usar arena? Whisper Que usa avatar Hermano Lo está siguiendo el Kunka Con avatar El monito Ulti Ulti Que pega Que pega Hermanitos Ahí hermanito Pacas inicia Pacas inicia Hermano A pegar Pacas que sigue pegando Con avatar Los demás están siendo rodeados El Kunka Que tiene doble daño Hermanos Pero aún así Se muere hermanito Nuestro lindo No No Tres bajas Hermano El equipo de Viscos Está haciendo la remontada Che tu madre No fue Hermanos Lindo Se parece Que aquí va a haber pelea Viscos Dice que estoy presente Viscos Hermano Dice Aquí no pasa nada Aquí estamos paradores ¿Qué piensas hermanito Lindo? A la madre Ese hermano Le voy a meter Mira gente Miren esto gente Le voy a meter Diez lucas Está pagando harto Hermano lindo Mapa uno Diez lucas Mapa uno Ya Gente La fe La fe Tengo montañas Ojalá que acepte Gente Ya solamente Le estoy mostrando Mierda Eres una gran puta Me ha cancelado La apuesta Huevón A la madre La estaba pagando Bien Por qué No la Por qué No la Hacho Valer Hermano Ya Bueno Seguimos Gente Parece que Están haciendo La remontada Yo siento Que va a ganar Yo siento Que va a ganar A ver Otra vez Dice EG no tiene buenos supports Habrá voltis Hoy los cores de EG Están gozos Tienen buenos cores Los supports No los conozco bien Mano A los supports No los conozco bien Pero en cambio En 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 Viscos Los supports Son los que hacen La diferencia Huevón Buenos supports Mano Bueno Supos Cuidado Que nos va Nos vacías la casa Después de apuestas No puede ser Hermano Tengo miedo Tengo miedo Pero esta partida Está que quema Mira Cómo han reducido La ventaja De 7k A 2k Huevón De 31 Hoy no lo puedo creer Hermano Hoy gente Va a haber voltis Va a haber voltis Siempre y cuando Hermanito Acá Smile hermano Siempre y cuando La voltis Se puede dar La diferencia Están siendo En los supports Huevón La diferencia Está siendo En los supports Hermano Lindo Otra vez Otra pelea Hermano Whisper que está Tanqueando Hermanito Entra Pacas Pacas Que pega Hermanos Se muere Hermanito La mirada La mirada Es que no se está Haciendo sentir Nada Arena Que Whisper Hermano Usa su rayo Láser No puedo creerte Hermanito Dos bajas De Viscos Una baja De EG Hermanos Bastante positivo El intercambio Pero ahí se va a morir Hermanos Whisper dice Te mueres Tú Te mueres Mata Hermanito Se lo matan Al Fénix Vamos que Whisper Todavía da Vamos que todavía El equipo de EG Y también nosotros Estamos presentes Ustedes nomás No son acá Hermano Lindo Parece que está Todo igualado Hermanos Ahora el equipo De Viscos Está siguiendo Al equipo De EG Hermanitos Quieren persecución Se matan A dos hermanitos A los dos supports Gentita Tengo que decir Que la mirada No está haciendo No se está Sintiendo En la partida Mirada No está Dando una No sé Mano Para estos Para estos niveles Mirada Está Está No No está En la partida Hermanos Está jugando Pero no está En la partida Hermanitos Lindos Y se reduce Hermanitos Está que rico A la madre Hermano No sé No sé No sé No sé No sé No sé Todavía no se sabe Todavía no se sabe Quién va a ganar Todavía no se sabe Quién va a ganar Hermanos No sé si Pacas Whisper O K1 Del equipo O sea hermanito Están peleados O sea no No se está encontrando Hermanos Se nota que son Los primeros niveles De la tabla Hay mucho Oye Gente Hay mucho nivel Acá No sé No sé Arena hermanos Arena que falla Whisper hermano Arena que falla Whisper hermanito No Mira que inicia El huevón hermano El pangolier Pangolier que quiere iniciar Quiere aprovechar ese fallo Pero Whisper le dice No retrocede No más Retrocede que tengo que esperar Que cargue mi avatar Retrocede que tengo que esperar Que cargue mi ulti Ahora esto Hermanos El equipo El equipo de Visco Sabe que no tiene ulti El equipo de Visco Sabe que falló el ulti Hermanitos El equipo de Visco Sabe que tiene Que fallaron el ulti Aprovechan matando Al support hermano El monito El monito que pensaba Que iba a poner ulti Pero parece que se va a morir Métete al árbol Métete al árbol Pero se muere hermanos El mono No me jodas Huevón No me jodas Huevón No te creo Que Visco Va Con menos kills Visco Se está Remontando la partida Huevo Gente El mapa 1 ¿Quién va a ganar Huevón? Mira Es otro Galax Es Voltish No te creo Huevón Otra vez arena Hermano Arena en la base Hermanito Pero aún así Whisper Termina cayendo Hermano Pero también cae Hermanito El pangolier Mono que utiliza ulti Mono que utiliza ulti Hoy no te puedo creer Hermanos ¿Quién va a ganar Huevón? Ya no se puede apostar En el mapa 1 Huevón Ya no se puede apostar En el mapa 1 Huevón Ya no se puede apostar En el mapa 1 Mano Si es que va a ganar Este Gilberto Collazos Gente No te creo Huevón No puedo creer El Voltish Que le está haciendo Viscos Ahí Huevón Les está diciendo En su cara Para eso No debiste ir Huevón Aquí estábamos bien Aquí estaba el nivel Nada que pacas Nada que pacas Acá yo soy K1 Huevón No te lo puedo creer La tier 3 Se baja Hermano Tier inferior Tier 3 Hermanito Ya no existe Ya no existe la tier 3 Uy no me jodas Mano De verdad Uy creo que me alegro Por no poder apostar En la En el mapa 1 Huevón Hubiese perdido Hubiese perdido En el mapa 1 Ya llegó O ¿Qué dice hermanito? ¿Ya llegó? O voy a ver ¿Qué cosa llegó hermano? No llegó nada La PL es mucho Lo dejaron farmar Nadie Nadie Lo para Eso es lo que yo estaba diciendo Eso es lo que yo he dicho Desde un inicio El que da miedo Es la Phantom Lancer Otra vez hermano Arena De Whisper Hermanitos Se bajan Hermanitos Rápidamente Al Snapire Snapire Que no dura nada Hermanos El Phantom Lancer Que inicia hermanitos La pelea Phantom Lancer Que inicia la pelea Se lo mataron al mono Y no me di cuenta Se lo mataron a pacas Huevón Se lo mataron a pacas Uy lo han dejado Farmear Uy yo he dicho Mano Yo he dicho Hoy no te puedo creer Hermano No te lo puedo creer Huevón Oye en buena hora No le he apostado En buena hora No le he No lo puedo creer Huevón No No lo puedo creer Huevón En buena hora No le he apostado Hermano Estaba seguro Que Evil Genesis Iba a ganar Mano Ese rato Hoy Viscos Estaba pagando Harto en el uno Mano Me salvé Gente Me salvé Tengo que saber Me salvé Puro Heraldo Apostó a IG Las apuestas Siguen solo Que en cada Teamfight Se bloquean No Mira Huevón Quien la Gente Quien la Apostaba Viscos Se ha hecho Rico Huevón El que la Ya apostaba Viscos En el primer Mapa Se ha hecho Rico Huevón El que la Ya apostaba Viscos En el primer Mapa Oye Estaba pagando Por 6 Mano Estaba pagando Por 6 Huevón Estaba pagando Por 6 Oye Pero yo en buena Hora No le he apostado Mano En buena Hora No le he apostado Huevón Oye Terrible Mano Esperen Gente Esperen Vamos a poner El castellano Para que hagan Comentarios Para que hagan Comentarios Este es el De castellano Mano Este es el De castellano Que horrible Mano Que horrible Huevón Yo la verdad Dije 2-1 No voy a decir Quien Pero 2-1 A la madre Huevón Hoy no te creo Mano Le metí Cien cagón Anda Huevón Así hablan En Bolivia La Pantone Lancer ¿Qué es? ¿Mujer? El héroe No Pantone Lancer Espe No es mujer Yo decía Que Viscos Iba a ganar Yo te dije Cala Dice Malos Pigs De EG Hoy no seas así Hoy Mira ese Mira Mira Terrible Hermano Hoy Mano No hagas eso Luego te vas Me vas a decir Hoy no me borres Me vas a decir Puta Mario Tremendo juego El que acabamos de ver Una voltice Hecha y derecha Excelente Hoy no te creo Huevo No te creo ¿Cómo es posible Que teniendo Con una capacidad De esquivar A todo lo que el rival Proponga Se volvió un dolor De cabeza El nivel 25 Se llevó al destino De G Y vemos que a pesar De un buen inicio Hoy gente A ver Mira El mapa 2 Lo gana Evil Genesis De ley ¿Sí o no? Mira ahorita Está pagando 1.90 La verdad que sí Muy bueno En todas Mira acá Mira gente Mira Hermanos Acá Mira Acá Mira Estas son mis Predicciones Ahora sí voy a predecir Bien Estas son las fijas Estas son las fijas Estas son las fijas Go party Go dotarrum O un banjo Val Dice dale No no Miren 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 Estas son las fijas Gente Estas son las fijas ¿A qué hora empieza la segunda? Ahorita mismo empieza hermanos Un rato estarán Estarán Enchancándose Mira En total En general Gana Evil Genesis ¿Sí o no? A ver Voy a ir con la gente del disco ¿Ya? Ya Oh gentita A ver Esperen un toque mejor Oye ¿Quién va a ganar En general? O sea La principal Todo ¿Quién gana todo? ¿Quién gana? ¿Quién gana todo? ¿Evil Genesis O Viscos? No Creo que Ves está fuerte ¿Ah? Porque No sé Vy creo que De Deje Este Creo que Al final Creo que Están Perdiendo su rendimiento Creo Yo Porque La La Anterior O sea El anterior Versos que hicieron Estaba O sea Quedaron empates Con un equipo Creo un poco No tan relevante Pero también También separado Básicamente Ya me has hecho Dudar Entonces Esperemos Los Pigs Nomás Terrible León Ya ni modo Oye ¿Qué tal? ¿Evil Genesis Gana el principal O no? ¿Qué pasa? ¿O tenemos Que esperar Sí o sí Los Pigs? Ah Si ¿Te diste cuenta? El pan No sé qué Los malos Pigs Si no Pigs de sorpresa De Biscorp O sea El PL Los agarró De sorpresa Es muy fuerte En Let's Go Bien Ya yo siento Que hoy La general Va a ganar EG Yo siento Que va a ganar EG ¿Con fe? ¿Diez Lucas? Esto va ¿Diez Lucas? No Ya Diez Lucas Mía Chao Ay ¿Por qué son así? Mano Tarda 10 minutos En comenzar La segunda partida Mía gente Por eso Mientras mis análisis Checa hoy Dice Calaxor Checa ¿Qué voy a checar? ¿Qué voy a checar? ¿Qué voy a checar? Ah Esto no El morfling Está tan incontrolable Ver una Gleipnir De su lado Ha sido un falto Un poquito más Oye Ya saben Pero Un poquito Quirí lo de Evil Genesis Quizás un error De Calcum No lo sentí tan cómodo Apaga la verdad Acá sabes ¿Qué fue gente? Con fe Mierda Ya chucha gente Con fe Tiene razón Yo le voy a ir Por Evil Genesis Al esto hermano Yo con fe Le voy a ir Tanto drama No No eso hermano Es que no tengo huevón ¿Cómo? ¿Cuál drama? A ver Madóname Diez soles Mierda Pero cuando tú Haces apuestas No quieres No quieres ver Los pics XD Checa los comentarios Que te bote Con chatubal Y ya Aquí está Todo o nada Aquí sí es todo o nada Ya mira Acá diez lucas Le voy a meter Al ganador total Que va a ser Evil Genesis Hermano Ya yo le meto A este Yo le meto A este Mira Mira Así Así se apuesta Hermano Ya mira Le meto Plácata Mira A realizar apuesta ¿Dónde está? Diez Ya Diez soles Al ganador De Evil Genesis Ya está Mira Ahora El segundo mapa No va a ganar Hoy sí va a ganar Hermano Estoy seguro Hoy no me va a sudar Ya le he apostado Ya Y para que gane Evil Genesis De frente Tengo que meter O ya Ya no hay P de otra No Sí o sí Tiene que ganar ¿Ah? Mapa o general El general ¿Cuánto pagaba? El doble Obvio No sé Ya Ahora En mapa 2 Eso sí me voy a esperar Gente Para recuperar A ver si voy a esperar A los P Mapa 2 hay J ¿Por qué le meten En general? No es que va a bajar P No es que va a bajar P ¿Sabes lo fanica? Es cuando puede Apostar Tienes que agarrar Los Los más altos Cuando ya está En 2 puntos Y en medio En la partida ¿Cuál es el principal? El total ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el principal? Ahorita ya solamente Tengo 10 Nomás ya Oye dime 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 Mano Dime ¿Qué ha pasado? Ya te voy a recargar Ahorita nomás Acá Un ratito Te va a llegar Pero Oye Pero Vas O sea Vas Después de castear Puede ser o no Te voy a recargar Ya No chupaste Salto 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 Te voy a recargar No tengo ya Pepe Pero 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 ¿A cambio de qué Me quieres recargar? A tu número Pero ¿A cambio de qué? Pe Te voy a recargar A tu foto Oye Mira ¿Sabes qué? Si se trata de recargas Te voy a pasar otro número Para que me recargues Mejor Pero Eso Pero Para que llames Causa Ahorita O O sea Después de que castes O sea ¿Qué quieres por eso? ¿Quieres que llame a alguien? Ajá Por eso Pero ¿Pero con qué fin? ¿Qué quieres que haga? Hasta Tú eres O sea Ya Este A ver Que Que No sé Que Salga O sea O sea Nomás vas a llamar Nomás Lo voy a decir Al inbox Que estos van Van a decir Oh coche Te vas a sacar A ver Ya Ya Más o menos Te entiende Ya A ver Ya Normal Pero No me recargues Todavía Mejor me hablas Terminando el stream Al interno Este Ya No recarguen No recarguen Todavía Ya 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 Regresando al tema Gente Ya ¿Qué decías Boone De las apuestas? Se nota que los cambios Tal vez muchos hablan Whisper El mejor off de la región Chris Locke Tremendo pool de héroes También de lo mejor En medio en la región Entonces Como que ahí Es imposible evitar Las comparativas Es imposible Ay gente Estamos jodidos Es imposible evitar A Dark Mago con Chris Pero yo ya le metí Al ganador principal Confe gente Confe Al contrario Siguen siendo jugadores Top tier Es la primera El primer mapa Se puede hacer en todo el torneo Que Evil Genesis Lo fuerzan a ir a late game Eso me parece Es un buen planteamiento De strade Poder llevar Paso Ay no lo puedo creer Mano a mano Entre Schofield Y Matthew Ambos jugadores Están haciendo Las big plays Están con Rubik Como con el Mars Con 4.5 Average 4.3 Para Schofield Mi estimado Don Kuki Es casi similar Tienes que irte a décimas Por sexto ¿Qué vamos a hacer gente? Si pierde Perdemos Ay no me están Porque ya no quiero arriesgar Oye es que Pero mira Schofield También es un buen Suporzazo Límite de posición 4 Claramente Ambos están tocando Los límites De su propio rol Grandes jugadores Siempre ha existido acá El debate ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me ayudan? No no Comenta No apuéstale Por ejemplo O Gerson ¿Quién estaba diciendo? O Gerson Estabas diciendo Que ya ¿Qué se llama? O Gerson ¿No era que iba a ganar EG en la primera No era que iba a ganar EG Está terrible hermano Te has hueveado Nomás voy a decir Súbele el volumen Quiere que le sube el volumen Muy bien Vamos a conocer La jugada ganadora Petsi Te la paras creyendo No Yo siento que le va a dar La voltage La jugada ganadora Gente Siento que le va a dar La voltage Que fue Kallax El CPP de EG Está llorando Pacas Igual a Kallax Pasura ¿Por qué eres así? Esa pelea fue crucial ¿No? Porque fue quemar El AIS Del Morphing Y poder llevar La partida A Lagen Sin preocupación Alguna En el terreno Y si ganaban Iba a poder responder Es pausar Oye No ha hecho nada Pacas Gente No ha hecho nada No la han dejado No fue No fue No fue No fue El jugador Fue el Ler El Pee Entiende Ya decía yo Ya decía yo El Peele Es más Que un Moth Por las copas Por los ítems Si sacas los ítems Correctos Obviamente Se los cachan Ay Ay Terrible Ya venimos Seguimos Seguimos Checando ¿Qué dirá? Yo solo Yo tengo fe Tengo fe gente Que puede voltear Claro Pero de todas maneras Acá conocemos Somos el campeón Quien se lleva Los mejores puntos En este caso Los 300 puntos Que son muy importantes Y bueno Luego rezagar A los 180 Pero de todas maneras Es un enfrentamiento Que empezó muy bien ¿Qué? Muy bien Pero ahí sí Pero si ya va a comenzar Son 10 minutitos Nada más Pero hasta que comience El draft Ellos no tardan Un minuto En draft Diez minutos Tardan En draft Hasta mientras Pero voy a quitar Voy a quitar esto Quedó sin daño Sin daño No Él sabía que necesitaba Eliminar las copias Por eso Me sacó Mi only Ah Haciendo cosquillas A cada uno Calax Agranda la pantalla Dice Está grande Es que no No lo puedo Manu No lo puedo agrandar Porque Luego me salta Cuando aparece El logo Y esas cosas Es más Tiene que estar Más pequeño Todavía Espera un toque sex Tiene que estar así Así tiene que estar No se tiene que ver Nada Tú sabes Como Facebook Es sensible Así nos ha dicho El chicken Tiene más experiencia Haciendo string Que yo Confirmo Dice Andy En mapa 2 Gana Evil Genesis Solo es mirar El draft Es que El peli Fue un pick Que lo Yo desprevenía Aprendes todo Los casters Son bajos Dice No No pasaron Su medio De leyenda Tantas partidas Y no aprender Dice Oye Oye King Por ejemplo Gerson Donde está Si o si Va a ganar Gerson ha dicho Va a ganar El primer mapa EG Y nada Nada Madre De verdad Todos los timings Espero que la estén pasando Muy bien Dice A ver No digan el nombre De las plataformas Y los clips No dejen de clipear Muchachos No dejen de clipear Que van a ser mostrados Más adelante En los comentarios Nosotros podemos saludar Recuerden que solamente Podemos interactuar Con aquellos comentarios Que proveen Si estás en facebook Si estás en trobo Si estás en tu Dice Aprende todo ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Pero para comprar 100 cajas de chela En tu fiesta Patronal Gasta sin dudar Para después orinar Bueno, yo no compro Cajas de chela La gente La verdad No, no No sigo Compré Los comentarios A ver Chili Por favor Aprende la campaña Saludos Desde España Saludos Voy a Van a ver Mamanos La gente de Berlín Hay que mandar saludos Más Antes de Un pollete Borracho Así que nada Un saludo a todos Señor Oye Ajetita ¿Saben qué? Hola No, no No digan nada De las redes sociales Por favor Hola bebé Ya lístate Para el 14 Ahí te caigo Robote, robote, robote Robote Ay, tamal Estoy diciendo robot Ah, allá Dice Sí, mano Era que gane Solo que mi monito Estuvo bajo Dice Y aparte No sacó radiance Y por otro lado Clar le dio espacio Al PL Y K1 Se encargó De Ay, sí Al K1 ¿Quién diría? Ay, tapé, huevón ¿Quiénes subestimaban Al K1, mano? Terrible, yo le he dicho Ambos son buenos Pero el PIC El PIC Es mejor El PIC era malo Así también Esa es la jodita Ya... Como decía Que por los PIC A Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Caja, calla cash 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 Calla Eh, nada Perma No es normal Que te guste Au Happy Can Calla cash No me lo quedes, ahorita te saco, hermano, eh. Ya, este. Ya, ya, voy a aceptar, ya. Voy a entrar al Dota, me he salido. Ya, gente, mientras, hermanitos, enloquetos, panitas. Rueditas, a mi presente, dice. A ver, ya, vamos a jugar. Pero ya va a empezar. Mira mi Timber, me he comprado su ropita. Me he comprado la ropa del Timber, gente, para que vean. Esta. Es que tengo que ser el próximo Whisper, pe. Por eso me he comprado. Por eso me he comprado, gente. Por eso me he comprado. Ya está. Ya, gente, en lo que comienza. Pero ya comenzaron. No quiero perderme nada desde el inicio. Quiero estar ahora. Saber quién, quién es. Ese rato me he perdido. Tenía que estar adivinando después. A ver, esperen, esperen, gente. Quiero chequear usted unas cositas. A ver, dice. Acá la reacciona, acá la reacciona. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, sí, 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 sí. Ya. Ya, gentita, ¿saben qué? Ya va. Oye, eso de jugar va a ser esto, ¿no? Vamos más bien a esto, gente. Díganme el... ¿Qué les quería preguntar? ¿Qué dice? ¿Quieres que te defienda? Ya que el Kallax no lo hace. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Dónde está? Pues no lo entiendo. Próximo CPP de Kisper. Ya, ¿saben qué? Hoy me voy a preparar un mate, gente, mientras. Ya voy a estar cenando, pues. Mientras vamos a robar contenido nomás. No hay de otro. ¿Y qué? O nada, nada, nada. Voy a prepararme un matecito, gente. Espérenme un toque. A ver, lo que viene diciendo este... Ah, la, 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 la. No, seriamente, cuando... Espérenme un toque, gente, espérenme un toque. Usualmente baneas tres matchups fuertes contra... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya están piqueando! ...medio, ¿no? Así que ya preparas tu protección para los mid players. Así que banean el PL. Respect ban contra K1. Se fue la Lina, mi estimado Asato. Está bueno lo que vemos, Lina, Silencer, Timber, bien puntuales, bien precisos. La Snap se puede jugar en manos de Scofield sin problemas. Dark Mago es un monstruo con el Tiny. Scofield puede llevar a su propia línea el Tiny si así lo quisiera. Así que hasta el momento bastante flex. No han revelado mucho, siguen jugando su póker en el draft. Lo que me sorprende es ese ban, como bien lo mencionas, el Respect ban. Tanto del Pango como del PL. El monito, hablando de bans de respeto, se lo quitan sin problemas al poderoso Smile, a la sonrisa. ¿Qué otra cosa queda viva por acá que les gusta mucho jugar a ellos? Terror Blade se lo puede pelear hablando de los hard carries. Morphling, no sé. Tal vez para acá se la vuelve a pensar con el personaje. Creo que Morphling puede ser, es fuerte contra Tiny. Cualquiera de Sky es fuerte contra Tiny Core. Si lo dejan, pues si sale uno de estos seres de Sky, pues bajan su póker al Tiny. A ver. ¿Te gustaría ver el Shaker o el Airspeed? Uy, el Shaker. La verdad que está, Vizcoc está que llama para un... Ya, a ver, mira gente, a ver. Claro, tienes la Snap, exacto. Ya tienes la Snap. Este va a llevar el Silencer. Uy, con el band de Silencer. A ver, voy a, voy a, esto sí voy a comentar con los chicos, a ver. Ya, gentita, alguien que seriamente, pero seriamente, eh, diga los pics. ¿Por qué? Ya voy a confiar más en ustedes que acá en estos patos. Alguien que me diga por qué... O mejor, o mejor, ya no se fue ya. Oye, ¿me van a hablar o no? Está bien. Ya, saf, gente. Acá no más, mejor. La vieja confiante. Nati me habla, huevo, huevo. Dale, compartir, gente. Kallax, dile a la... ¿Qué dice? Igual verde, Kallax. No, 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 hermanito. ¿Cómo dueles? ¿Qué dice? Como Kualex. No poner nombres algunos. No seas pendé, y soy. Ya, gentita, yo nomás soy hermano. Yo nomás soy el mejor castor de hermano de Ciel Médica. Yo nomás voy a comentar a mi poca experiencia, hermanos, en lo que escuchamos esto. Así que este pick 15, a ver, si van Phoenix, si van otra cosita. Primer y segundo pick. El Phoenix entra bien. Ya tienes a la Snapfire. Tienes tu condición de poder colocar ese huevito, la Supernova, sin que te revienten el Ulti. El Tiny es un excelente huevito, tanto para Dark Mago como para Schofield. Hay un poco de flex. ¿Otra vez va a jugar Marge? Marge of Liener. Todavía tiene su Crystal Maiden disponible. Vemos que es popular. El Ember también está bien. ¡Tieny! La CM. Sí, sí, sí veo todavía como que para cualquiera de los dos puede entrar. ¡Uh! Este sí me sorprende. La Bambi acaba de llegar. La Bambi, un héroe muy fuerte en la fase de líneas. Y lo que busca esta Bambi... Calax, Zeto Mesmo, dale con fe. ¡Lesto, papi! Yo mismo, hermanito. Vamos a darle. Dice, ja, ja. Ya, aquí dice, Rubik es más probable para Chris. Y puede ser, ¿no? El Rubik, gente, el Rubik, puede ir mid. Si va a ser HC el... ¿Qué se llama este huevón? Si va a ser HC, huevón este, panita. Si va a ser HC el Mars, que diga Offlaner, va a ser Whisper, pero... La gente no lo sé. A ver, según mi instinto, el mío, por el momento va bien. Acá el único que me preocupa es el Tiny. El Tiny nomás me preocupa, nada más. Vamos a ver por qué. Ah, en Speed 16, 17, podrían buscar CM Ember también. Puede ser una opción. De los medios rotos, de lo que está Meta, que a Tuscar y el Eshrak no se ve tanto, no se ha visto tanto. No lo sé, no lo sé. Todavía estoy con un poco de miedo, gente. Todavía no quiero meterle. También queda Downbreaker. Rubik para Chris y Mars para el Goto. ¡Ah, Super! ¿Estás diciendo, Andy, que el Mars puede ir de Super? No le queda mucho tiempo. Ah, ¿verdad, no? Obviamente no van a piquear los Etus, los Offlaner, ¿no? Tienes razón, papi. Tienes razón, Andy. En esa parte. Pero mira, 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 mira. Estándar es Ogro Templar, Ogro Medusa, Ogro Draw. Ogro Shalfin también. Ándale, Ogro Shalfin. Tienes sus opciones. Uy, ¿por qué Ogro? Uy, sí, Mars es Offlaner, hermano. Uy, Mars es Offlaner, mamita. Mars es Offlaner, no, vale. El Mars va a ir Offlaner, hermano. Ya está visto, ya. No puedo quitar la cámara, manu, weón. De verdad, man. Obviamente, si no va a ser esto, pues. Marca uno, de posición número uno, sería interesantísimo. Hoy sí, puro supo, weón, weón, man. De las manos del Mago, que no es de Mago, ¿no? Puede ser totalmente, aunque... ¿Dónde acomodas a la Bambi? ¿Mandas Snap de tres para Sacred? Sí, fuerza al carry enemigo de tener que ir una década y temprana. Los Muertos y Mestices, la verdad que sí. Hacen mucho daño mágico, son excelentes contra Terroble. Ya te cubre el pic de los seres de ilusiones bastante bien. Dice, tanto como el Rubik y la Mirana pueden ir de Off. ¿En serio? Creo que sí, una vez le vi jugar Offlaner a... Eh, que diga... Rubik, Offlaner y a Bill. 3-2-2, no creo. Al final, ¿qué está vivo? El Terrorblade, obviamente, la Naga Siren, dos héroes de ilusiones fuertísimos. A Héctor le quitaron su caos, a Héctor le quitaron su PL. Mira, hablando del diablo. ¿Qué tiene que ir? Ay, no, es que no... Es que siempre tiene que ser un poco diferente. Si no me pueden bajar el... La Naga pinta muy bien, héroe de Manta Orkin, minuto 20, fuerte contra el Ember, sobre todo, ¿no? Me parece que la Naga puede ser una de las mejores opciones de Iggy, pero el Ogro se conviene mucho. Mmm, no sé, gente, oye, eh, o... Oye, el equipo de Viscos tiene buenos pili, huevón. Es más, Viscos tiene ya uno de sus primeros win conditions, es el level 7. Sí, claro, pro player estancado, ahí sí. No entendí, a ver, esperen, gente, dice, mete más pili, pero tengo fe en Iggy. Yo también tengo fe en Iggy, mano. Andi, estamos igual, huevón. Todos pueden ir de off, ellos no son bajos como tú, dices. Solo creo que Iggy dependerá de un buen pick de HC, según mi hipótesis. Por ejemplo, si van Templar, pues sale bien o mal. ¿Por qué Ember Meet, es gozo? Esas restricciones solo es cuando pasas los 100. No, hermanito, no, 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 eso es falso, yo también pensé que era así. Antonio, yo también pensé que era así, pero no, te da Shadow Bang. Me encanta lo de la Medusa. La Gorgonayero está lista para pelear acá y no hay... Bueno, esperemos que tenga un perceo el equipo de Viscos para poder degollar. ¡A la madre! ¡Ya, ese pick me gusta! Esto está para... ¿Cómo es? ¡Ledgame, está para Ledgame! Eso es lo que se estila a ver desde la offlane. Yo juego para el Viscos, no soy adicto como ciertos flamers, dice. ¿Qué están discutiendo? ¡Aj, Medusa! No, GG, ¿de verdad? ¡Di plata, di plata! No, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Como hasta el Ursa... O el Alchemist, el Alchemist sería perfecto, en realidad. El Alchemist cierra el juego. Mejor que Ursa, que es también Carrierly. O Naga, defusal, algo como para poder quemar a la Medusa, porque la veo medio fría, ¿eh? Si necesitan algo para controlar su mana shield. Creo que Alche, ¿eh? ¡Ay, no sé, huevón! ¿Estoy mal o me banearon? No, no banearon. ¡No banearon a M! No hay a M. ¡Tan fino! ¡Easy, papá! ¡Exactamente! Muy bien, están finos. Ahora, pues, con este draft. ¡No, huevón! ¡Ay, no! Siento que tienen mejor pin. La Naga entra bien, ilusiones, defusal, vas al menos a ponerle cierto stop en la cara. La Medusa no es un juego tan libre que tiene. El ogro contra este tipo de personajes, básicamente, se convierte en un expendio de Bloodlust. ¡Ya fuiste, Calax! ¡Perderás! Parece que sí, mamá. La Medusa debe tener demasiado espacio para armarse y no lo dudo que I.G. va a perder. ¡No! ¡Reembolso, reembolso! Ya, gente, no sé, 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 no sé. Voy a estar haciendo mis jugadas acá. Voy a estar analizando yo. ¿Dónde está, eh? Acá, acá está, 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 acá está. Voy a estar haciendo las reales a esto. Voy a estar analizando. ¡Ya fuiste, Calax! ¡Ya fuiste! ¡Pasa la plata, Gigi! ¡Uy, uy, gente! A ver, en el Discord voy a consultar. ¡Uy! ¡Oh, boom! ¡Ya, boom! ¡Tú ya has visto los PIX! ¿Qué dices? ¿Hago mi reembolso? A ver, no sé, puede ser reembolso, creo. ¿Dónde está? Buscar por... Mira, por ejemplo, Evil Geniuses ahorita está pagando 2.30. ¿Dónde está? Y si ahorita... Ah, hago Cash Cup, me va a quitar... Uy, me va a quitar 3 soles, me va a quitar. No, no más. Y ahí no más, eso está igual. A ver, 2. 2.30. Ya, está bien. Ahí no más, ya, ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ya, no, ya fue. ¿Qué dice? A ver, ya. A ver, ¿qué dice? Ya fuiste Calax, ya vuelo Calax, iré a 4D. Era de acá. El disco abre cuando queremos escuchar a tus bolivianos. No seas pendejo, apuéstale al que gana, paga más. ¡Obviamente, pues! No, oye, ¿cómo voy a apostar al que paga más? Ahorita está pagando más. Está pagando más Peville Genesis. Peville Genesis está pagando más. Por eso le aposté ahí, ganador principal. ¿Aún saludas? Hola, Montalban, ¿cómo estás, hermano? Oye, el mapa 2, ¿quién va a ganar? Uy, pero no, pues, si ahí hay metido. Es que acá podría recuperar. Gente, si acá ha puesto a Viscos, podría recuperar lo que voy a perder. ¿Entienden? Es como lo que le he apostado en, en, ¿qué se llama? A Evil Genesis, que es la principal. Lo podría recuperar si ahorita le apuesto a Viscos en el segundo mapa. ¿Verdad que solo saludos a streamers? Uy, no seas pendejo, ¿ah? Uy, gente, díganme, peee. Uy, uy, a ver, voy a hacer una llamada mejor. No, el iTunes es bajito. Ya que nadie me ayuda, a ver, pues, vamos a ver, lo voy a llamar a esto. A ver, a Boon lo voy a llamar. Él dice, él tiene idea, creo. No, ni el manu me dice, pues, está ahí conectado en el chat, no me dice. La partida ya empezó, achucha. Ya vamos. Ya, gentita. Ya, no sé, weón, nadie me está ayudando. GG, GG will play. ¡Ya! Empezó, gente, empezó la partida, hermanos, empezó la partida, hermanitos. Pacas va a ir con, con, con la Bruja, con, con la Medusa. Whisper va a ir de off-blainer. ¿Qué dice? Apuesta a BC, le metí cincuenta hoy. A BC. Ya, gentita, vamos, hermanitos, ya. Segunda partida, hermanos, segundo mapa. No sé, vis, vis, cos, hermanito. ¿Qué dice? Ya, hermanos, vamos. Eso creo, también. Puede ser que, espere un momentito, hermanos. Este, este tiene que estar acá. Más bien. Hoy por los picks, está jodido, ¿no? ¿Qué dice? Sí, sí, no, 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 estoy viéndolo desde el esto. No, desde otro. ¡Ya, gente, vamos! ¡Qué está su madre! ¿Qué dice? No, no, no. No, no, no. Ya, a ver, ¿qué dice? Dos quince. Dice, a ver, yo... Si, poris, bajito, yo tengo que la castellar. ¡Ah! 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 ¡Ya listo gente! ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¿Qué? ¡Ya gente! ¡Están pausando! ¡Siempre pausando! ¡Estoy viendo acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? 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 ¿No sé qué? ¡Ya gente! ¡Vamos! ¿Por favor? ¡Ya me ha asegurado! ¡Ya cualquiera que gane me va a devolver mi plata! ¡No va a perder ni va a ganar! ¡Sí! ¡Ya! Mi también está yendo! ¿Quién es ese huevonazo? ¡No me recuerdo su nombre! ¡Pero Rubik puede ser! Ehh... Por los picks hermano... Tampoco jodí siempre... Parece que Viscos va a ganar hermanito... Le va a dar la paliza que nunca ha tenido IG... ¿Quién diría huevón? ¿Quién? ¡Aposté mis cuyos! ¡A mí sí! ¡Estoy perdiendo! ¡Yo también! ¡Estaba bien IG y gana! ¿Por qué haces huevón? ¡Tamare! ¡Ya no sé, no sé, no sé! ¡Pero es que es medio seguro! ¡No! ¡No va a perder ni va a ganar! ¡Va a ganar algo de un solo! ¡Algo es algo! ¡No! ¡He apostado por mapas nomás! ¡No! 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 No! Cala! ¿Cómo que en dos casas de apuestas quieres que te abandone? No, ¿cómo es eso en dos casas de apuestas? ¡Vamos, Vizzi! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Vizco! Ahora sí lo apoyo Y a todo el que apoyo pierde, concha tú, ¿eh? La getita, vamos Ahí parece que se va a morir el midlane, hermano Primero gana Vizcos Luego gana Iji Luego gana Vizcos Esa es la fija, ¿no? Ya no creo en las fijas, hermano Es, ya no creo en las fijas, hermanito Listo GG, mano, recién entro en los picks Gana Vizzi y Calax Puta madre, ya salí, ya salaste Este bobo no sabe que el tío de apuestas total Dice, este bobo no sabe que es el tío de apuestas total Hoy, ¿cómo es ese tío de apuestas total, hermano? Hoy, tío, ¿cómo es eso? No me abandones, hermano No me abandones, apuestas total Mira que apuesto en ti Mira que en ti, hermano Mira que en ti estoy dando Mira que muestro mi página sin que me pagues Apuestas total, hermano Algún día si quiero paga mi mensualcito Y poquitito nomás, no mucho Esa es la fija, Vizzi Ahí te va No sabe que es el tío de apuestas total ¿Cómo es eso, hermano? No entiendo Calax, Iji gana Me lo que eso Entonces, ¿ya puedo soltar códigos? Claro que sí, hermano ¿Cómo es eso? Ya soy de miedo, huevón Ahora sí, no sé Ya me han hecho dudar, gente ¿Quién chucha va a ganar? ¿Quién chucha va a ganar? Muchas gracias a toda la gente, hermano Muchas gracias a toda la gente Son, gentita Miren, huevón Miren, un rápido nomás Este, mira, gente Mis dos apuestas, huevón Mis dos apuestas Mira Para asegurar, hermano Ya no tengo plata, huevón Me he asegurado, hermanito Me he asegurado Mis dos apuestas Mis 20 lucas Ojalá que me hagan ganar, huevón Nada más voy a decir Vamos, Vizcos Vamos Devuélveme mi plata Terrible, huevón No Tengo miedo, gente Ya, gente Vamos Gentita Y con cuatro bajas Vizcos Con tres bajas Un K de diferencia Pero como tal comienzo, hermano No se sabe quién va a ganar Quién va a perder Vamos, hermanitos lindos Un beso para todos ustedes Todo ha salido mal, hermano Pero yo sé que nuestro amigo Apuesta total El tío de apuesta total Nos va a hacer ganar, hermano Vamos Con fe Con fe, huevón Con fe Eso es Eso es Hermano, se va Mira Se va a morir, hermano Se va a morir Se va a morir, hermano Otra Otra vez No, huevón No te puedo creer Vizcos Dice que está presente Llega Vigo Whisper, hermano Se baja uno, hermanitos Pero, hermanito Vizcos Está presente En la partida Bien, Calaxito Que muestran mi plataforma Renovamos contrato Por todas las Uy, ¿cuál renovamos? Calaxi, sí, gana ¿Por qué eres Gil? No, ya no, ya no quiero Uy, ¿cómo es eso Que renovamos, hermanito? Papi Apuesta total, hermano Acá te esperamos Con mucho gusto, hermano Yo siempre, papi Todas mis apuestas Eran en apuesta total Siempre perdí mi plata En apuesta total La otra vez También he perdido O sea No, ¿qué estoy hablando? La otra vez He ganado Cuando le apostaba Vizcos, weón Una remontada Oye, ¿y saben cuánto Estaba pagando? Cuatro treinta, weón Cuatro treinta, hermano Y ha hecho la remontada Con diez lucas Me he llevado cuarenta y tres soles Weón Oye, gente Me sentí un millonario, mano Me sentí millonario Esa vez A Lincita le he contado Le dije Pucha, Linc He apostado Así le dije Y estaba perdiendo Y no sé Algo me decía Que le apueste Y llegan a cuarenta y tres soles No me creía, gente Le he tenido que mostrar Ahí pedido Ya, gentita, vamos Seis kills para EG Seis kills para Vizcos Lo hubiese metido Todo ahí Pero me hace asustar Sus picks, gente No hay un offlaner Bueno, si está Un offlaner ahí, ¿no? En realidad Si está bien Sus picks Tampoco está tan mal Pero Mira, per mano En 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 Let game Está el timing En let game Está la medusa No, que dígala No sé, mano No sé, no sé No sé, no sé Si la cantaste Lo que le ganaste Le conté Le conté Cuarenta y tres soles De verdad, huevón Gané cuarenta y tres soles Aposté en Betson Cuarenta y cinco Y gané doscientos cincuenta O sea, a mí me Casi Casi me quintuplica Hermano Le atrapan Le vamos Hermanitos Que dice BG Dice Estamos presente, huevón La hueva Que nos Que nos Nos dejes mal parados Hoy nos iba a ganar, hermano Ay, ay, ay Me dejo de huevadas Lo dejo ahí, hermanos Eh, para la siguiente será Muchas gracias a toda la gente Que está en el stream Hermanitos Ay, snap fear, hermanitos Mid laner Eh, contra hermano Hoy, miren, hermanitos En muy poco tiempo Diez minutos Y hay un total de Quince kills Hermanos Bastante duro esta partida No sé la verdad Quién, hermanitos Pueda ganar A gente Ahorita sí estoy perdido Ahora estoy perdido Estoy totalmente perdido Me gustaría Gente, ya De una vez Que gane Viscos, huevón Ya para que Y, hermano Se mejore, huevón Porque no han compenetrado Bien todavía, parece No puedo creer Que en la primera partida Se hagan dar una paliza O sea, le cuentas todo No, es que no No es que le cuente Todo, mano Eh, prometes perder Siempre Tu sintis conmigo Claro que sí Apuesta total Hermanito Si tú me contratas Papi Yo he puesto Hermanito Yo le meto Todo lo que me vas a pagar Voy a perder en ti Oh, hermano Arena de parte de Whisper Hermanito Whisper Que se va a hacer La primera baja Se cura con la varita No me lo puedo creer Pero igual se muere Hermanito la Monfi Eh, una baja para EG, hermanos Una buena iniciación De Whisper Pero no se queda todo acá Viscos dice que estoy presente El Tini que manda El otro que manda Hermanito Whisper Lo hace regresar Con una lanza impresionante Tini que dice Hermanos Se van a morir Se van a morir Yo les estoy diciendo Hermanos Se van a morir Pero ahí llega Hermanito Smile 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 No, hermanito Es bastante una buena reacción Smile Eh, si llegabas un poco antes Esto Hoy parece que va a ganar YG Otra vez ¿Por qué chuchas son así? Mano No Me digas que va a ganar Hoy Hoy EG va a ganar Hoy el segundo mapa gana EG Los picks me hacen asustar Huevón Los picks me hacen asustar Mano No se Por eso le he apostado Va a ganar Evil Genesis Gasteate mano Solo veo que está diciendo Estoy perdiendo Lee Mientras Carla pierde su plata Podemos salir a comer Hacer así Espera mierda Te voy a decir Abre el disco Queremos escuchar Especta Espera hermano Ya Empieza la casteada gente Ya Ya Empiezo 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 Listo hermanos Empezamos Ahora si Comenzamos hermanito En la partida ya están a 13 minutos Evil Genesis Contra Viscos El nuevo clásico hermanos Entra Whisper hermanos Entra con arena Entra Whisper Carita hermanito Se va a matar a uno Se va a morir La mente hermanito No le tocan hermano Porque saben que no le pueden pegar Pero mátalo hermano Mátalo No se te escapa hermanito Se escapa hermano Me olvidé su nombre Pero están detrás de la Snapfear Whisper Que hace la laza regresar hermano Con una lanza precisa hermano Que se muere el Snapfear hermanos Una baja Dos bajas Para Dos bajas más A favor de EG Pero hermanito Ahí está el Tini Hermanito el Tini Diciendo estoy presente Aquí estamos Se lo mata la Mirana hermanos En una jugada que nadie esperaba El Tini Un kill a favor más Trece kills Contra diez kills De Biscos Cuatro K de diferencia positiva Para el equipo de EG Mientras tanto hermanos Rubik está sacando Va a ir por Cetro de frente Va a ir a sacar Cetro de frente Rubik Para poder hermanos Si es que alguien en los comentarios Me podría decir En qué beneficios le trae Al ulti del Del Rubik El Cetro Se los agradecería a todo corazón Ahí hermanos Inicia otra vez Inicia Le caen Hermanitos Le caen al Rubik Parece que Rubik Queda en una mala posición Llega el Snapier Hermano que le lanza su primera Llegan que hermanito Les va a hacer sanguchito El Rubik Hermanos Por todo lado hermano Por derecha, izquierda Adentro, fondo hermanito Se lo han dado con todo Hermanito lindos Parece que Biscos Sigue diciendo que estamos presente ¿Quién decía que Biscos Se ha deshecho? ¿Quién decía que Biscos Ya no iba a ser lo mismo? Sin Whisper Sin Smile Hermanos Nos están demostrando Que siguen paradores Nos están demostrando Que siguen hechos Están hechos hermanito Oye hermano Está farmeando K1 Está farmeando Free La Medusa También está farmeando Free No Gente K1 Se saca hermanito Se saca Entra Whisper Hermano Con arena Entra que quiere desaparecer No te lo puedo creer No desaparece Tan fácil hermano Que manera de tanquear De esa manito No te lo puedo creer hermano Que se El Midlaner Se acaba de escapar Con una vida Ahora son ellos Los que están escapando Y G Está detrás De ese manito Biscos Está presente No lo puedo creer Biscos hermano Termina remontando La pelea hermano Hoy no lo puedo creer No lo puedo creer Lo que está pasando Está siendo remontado Papito lindo Biscos Está dando la pelea Biscos Está demostrando Que todavía Tiene gente pro Biscos Está demostrando Que Whisper Y Smile No lo eran hermanito Roba dos poderes No roba dos poderes Gente Que ro Que hace Que hace Getita Por Pics Gana Biscis Si hermanito Va a ganar Biscis Hermanito Lepe es mierda Lenin Estoy casteando Papito lindo Estoy leyendo Todo lo que puedo Estoy casteando Todo lo que puedo hermano Todo lo que puedo Muchas gracias A toda la gentita Entonces Que hace hermano Digan hermanos Que hace Dice Por Pics Gana Biscos Si si hermano Si 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 Repite la historia Yo lo sé hermanito Mira wevón Ahora Biscos Está pagando menos Wevón Yo en buena hora Le metí Estaba pagando más Es que hermano Los Pics Lo son todo Wevón Como dice Boom No es que jueguen Mal hermano No es que No es que Whisper No sea Whisper Hermano Los Pics Siento que están mal Yo mismo Gente Yo que soy Heraldo Tres estrellas Bueno dos Ya voy a ser tres Hermano Me doy cuenta Que los Pics Están mal A no ser que a la Medusa Le den un espacio Bastante bueno Pero también A medida que a la Medusa Le dan su espacio La K1 También está farmeando O sea No lo sé hermano Tengo miedo Tengo miedo hermano Tengo miedo Tengo miedo papi Que dice Con el cetro del Rubik Tiene Refres hermano Dice Que leas la descripción Del cetro del Rubik Ah No es que papi No estoy en el Dote Estoy en otra página hermano Porque en el Dote Está retrasado Listo hermanito Le damos hermano Rubik Ha robado Me parece que ha robado El stun del Tini Rubik Me parece que ha robado El stun del Tini No lo sé hermanito Vamos a ver Vamos a ver En próximas ocasiones Que es lo que ha robado El Rubik hermano Me parece que ha robado El Esto hermanito Pero vamos a ver Muchas gracias a toda la gente Que está conectándoles El stream Muchas gracias de todo corazón No se olviden Compartir y reaccionar hermano Se los agradece de todo corazón Y toda la gentita nueva Si está por ahí hermanito Se los agradece un beso hermano Por seguir la página papi Muchas gracias a toda la gentita hermanitos Van a disculpar que no castee bien No me lo sé los poderes No me lo sé bien los héroes No me lo sé bien los jugadores Pero intento Hacerlo un poco entretenido Para ustedes hermano Para que ya no estén tan profesional De un heraldo Para que escuchen Como habla Como castea Hermanito parece que van a iniciar Hermano hay un roce Hay roce entre Viscos y Gigi Hermanito No sé qué va a pasar Por Pix Por Pix Todo está cantado Para Viscos Pero por No sé hermano Lindo Ahí está hermano El ogro está Lo inician al ogro Hermano Lo chapa Tini Lo chapa Logrito Lo va a matar hermanito El ogre mágico Intenta escapar El ogre mágico Intenta escapar Pero parece que Se logra evadir hermano Logra evadir el último golpe El mebrito Whisper entra hermanito Wey Espear render con arena Matan a uno Matan a dos No me lo puedo creer hermano ¿Dónde está? ¿Quién decía que estamos desaparecidos? Whisper dice Estamos presentes Carajo Se lo mata a matar Smile hermano Smile que cae papi No me lo puedo creer El ogro que regresa Y muere también Hoy no me lo puedo creer Las remontadas Que está dando el equipo De Viscos En cada pelea hermanos Comienzan peleando mal Y terminan remontando Las teamfights Terminan remontando Las teamfights No me lo puedo creer No me lo puedo creer El equipo De EG Comienza dominando Las teamfights Para que Viscos Termine remontando Esa teamfights Sacándole beneficio A esa teamfights Casteo Oye Estás en Que te disculpe A cada rato Vamos Medusa Ármate Tú puedes Oye Si la medusa Se arma Estaría bueno Veón Yo la verdad Viendo mis apuestas Más me va a pagar Viscos Creo Veón Más me va a pagar Viscos Me paga dos tantos Evil Genesis Me está pagando Uno noventa y cinco Con cinco soles De pérdida Ya no sé Con quién apostar Es que gente Los picks están mal Los picks están mal Están mal Desde un inicio Están mal Están mal esos picks A ver Por poquito Ya voy a decir ya Voy a decir Voy a decir Ahí está Tú lo has dicho Viscos Viscos Hermano Viscos Ya voy a decir Voy a narrar A lo A lo SmackDown A lo WWE Ya listo hermano Saca otro los hermanito El tini que está todo parador El tini que dice A mí no me da miedo hermanito Yo soy Viscos Carajo Un heraldo diciendo A un profesional Que su picks está No hermano No Es que hermano Mira Por eso te digo Yo siendo heraldo hermano Me doy cuenta que No sé weón Esos picks Tendrían que Oye Tendrían que No es que Es que no se entiende No sé si es para early game O para late game Hermano O sea Está muy variado Está muy 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 revuelto En cambio En el equipo De Viscos Se nota que es para early game Que diga para late game Para late game Para Hermanos Pelean hermanito El tini que entra Hermanito Whisper Que se va a morir Hermano Sin hacer nada La arena El último Ahora Whisper No puedo creer Hermanos No Es lo que les estoy diciendo Son los picks Ahora si le creo Hermano A Buncito A Harry Kimura Y a todos mis amigos A Manuel Que dicen Los picks Son los que dominan Más allá del juego Los picks En el dotador Porque los doteros profesionales Ya no hay mucha diferencia Pero inicia hermanos Ahí parece que el tini se muere Parece que el tini se muere Pero no se va a morir Por poquito Hermano Por poquito Se está escapando hermano A tangana No me lo puedo creer Wevón Viscos Está parador Mire ese tini malcriado Como Ay gente No me esperaba esto Wevón Yo estaba a favor de Gentita Yo estaba a favor de Yo estaba a favor de El génesis No pensé que iba a pasar esto Wevón No sé si es una estrategia Mano Porque en teoría Ya han clasificado Pienso que no quieren Hermano No 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 La única explicación Hermanito Entra Entra Whisper Hermano Pero no lo hace nada Hermanito No me lo puedo creer Wevón No me lo puedo creer Están siendo azotados Un gran hermanito El único que está mal Es el que te creas Peruano Mirana y Rubik Están sobrando De verdad hermano Yo lo he dicho hermano No está bien Cuando yo vi Esos pics Y peor Cuando vi Que piquearon Off Off No sé wevón No sé en qué momento Yo ya sabía que estaba mal Por eso lo dudé Por eso lo dudé Gente Por eso lo dudé Hermanos Por eso lo dudé No lo puedo creer Wevón No lo puedo creer Evil Genesis Vamos Viscos Oh wevón No me lo puedo creer Hermano Que esta Hoy gente Sabes la única explicación Que encuentro La única explicación Que estoy encontrando Es que Evil Genesis No quiere mostrar Sus estrategias ¿Por qué? Porque ya está clasificado No tiene el porqué O sea ya está dentro Ya clasificó Junto a Viscos Pero siento que Viscos si le está dando todo Porque el El orgullo Ven hermanito Se inicia otra vez Tini El tiny que vuela Hermanito con el eul Whisper que inicia hermanito Arena Pero se muere Apenas inicia arena hermanos Utilizando la torre Que está atacando hermanito No me recuerdo su nombre Pero le da uno Dos y tres La brujita los hace dormir Ya cae hermano Cae Ca uno Que está demostrando El porqué Es uno de los mejores Carris de Sudamérica Hermano No me lo puedo creer Se lo van a bajar a uno Se lo van a bajar a la medusa No Ahí dice Whisper hermano Whisper se paga Whisper que hace retroceder A la medusa Whisper Medusa 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 que está atacando hermano Medusa que dice Ya me ha armado un poco siquiera Voy a pegar Concha tu madre Pero no muere ni uno hermanito Solo se ha muerto hermanito Solamente uno Y se ha muerto solamente El support Nada más No me lo puedo creer Wevón Han generado Que se paguen Dos héroes De EG Y aparte Se han bajado A dos Vamos EG Ya sabes Que las apuestas Son antes de los picks Les recuerdo que Una vez que apuesten Ya no pueden cancelar su apuesta Gente Tendrán el tiempo de que se arme la medusa Recuerda que ella Que ella también No sé quién es ¿Qué héroes? La naga La naga También es futurista Pero la medusa Ataca en varios puntos Esos también Puede desaparecerse Sus copias en Guantan Tendría que sacarse Un maestro Pero bueno No sé hermanitos Los pro player Van a saber Yo solo soy un simple Heraldito caster Inclusionando en el mundo Del caster Del caster Hermanos lindos Así que vamos Vamos hermanito Vamos Parece que hay otro roce Parece que hay otro roce Entre el equipo de Evil Genesis y Viscos Pero están haciendo smog Hermano Ya se ubican Se ubican hermanitos Ya se vieron Ya se vieron Parece que van a iniciar Parece que van a iniciar En el sentry El sentry les ha avisado Hermano El sentry les ha avisado Tienen ahí visión Huevón Tienen visión Que el team inicia Primero Que hermanos Listo Primeramente Segunda El hermanito Se va a morir Hermano Whisper se muere No 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 Los gritos Se mueren hermanitos Tamar Hay tantas cosas que pasan Que no sé qué decir Simplemente comentar hermanos Que parece que se va a morir Hermanito Se va a morir Yo no sé lo que está pasando Todo es luces en mi vida La torre no ayuda En nada hermanos Se va La medusa La medusa Medusa que está parador Hermano Hermano La medusa sigue atacando Medusa dice Estoy aquí Estoy aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me lo que es Huevón ¿Quién va a ganar Esta huevada? ¿Quién va a ganar Esta huevada? ¡Mano! ¿Quién va a ganar Esta huevada? Ya no sé Huevón Medusa se está armando Vengo del futuro Winner Viscos Vengo del futuro Ganó ¡Hoy mierda! ¡Decídete! ¡Hoy güey! ¡Wilfredito! La medusa Huevón La medusa Ya no sé huevón Nunca dudé De mi partner Apuesta total hermano Puedo ser tu partner También papi Así tú me dices Ahora es la voltage Ya se los paró ¡Hoy sí huevón! ¡Cancelo mi apuesta! Creo por Viscos ¡Lo cancelo! ¿Puedo cancelar? A ver ¿Puedo cancelar Mi apuesta? A ver Sistema ¿Dónde está? Realizar apuestas Reserva ¿Dónde está Historia? Acá Voy a hacer Pitchmatch Creo Voy a reembolsar Voy a reembolsar Creo March y Medusa Buen combo Ah verdad Verdad papi Buen Buen Wilfredito Buen Eso sí March y Medusa Buen combo ¿Le han dado espacio Mano? Parece que va a haber Voltish otra vez Huevón Ya no sé huevón Ya no sé Estoy pensando en mi plata Estoy pensando en mi plata No más Gente No huevón ¿Qué sería? ¿Qué sería? Hoy perdería toda Hoy gente Yo perdería toda mi plata Si Evil Genesis gana Y al final gana O sea El total gana Viscos Ahí sí lo pierdo todo Si acá Viscos pierde Si o sí Tiene que ganar Evil Genesis Para que me devuelva Mi platita Vengo del Terrible Volt Último minuto El verdadero Apuesta Es el verdadero Apuesta total Claro que sí hermano Es el verdadero Uy Hermanito Arena de Mars Hermano Que busas Va a estar hermanito Pero no sabe Qué hacer más Hermano Logra hacer escapar Hermano Logran escapar Los dos Una baja para Viscos Una baja para Evil Genesis Listo hermano Lindo Parece que la medusa Está llegando a su punto De armarse hermanos Parece que ya le han dado El espacio suficiente No puede ser huevo No puedo creerlo Hoy Este es VO5 No no papi Son solamente VO3 A ver déjame chequear Solo son VO3 Mapas Si VO3 No me hermanito Es ganador mapas Si VO3 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 hermano VO3 VO3 Oye hermanos Tengo miedo Huevón Evil Genesis Huescos No sean así Huevón Oh Roshan hermanitos Roshan Viscos Está haciendo Roshan Háganse Roshan hermanos Páguenme mi plata Mierda Háganse Roshan Ya no quiero Ya 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 no sé qué hacer Huevón Yo solamente quiero que gane Viscos y me devuelvo mi plata De verdad gente Yo ya no quiero saber nada Huevón No puedo creerlo Que al que le apueste Pierda Huevón Te imaginas que Viscos Te imaginas que Viscos Pierda Huevón Te imaginas que Viscos Pierda Y mi plata Huevón Le metió Me han dicho Métele a Viscos Taman Es solo tu cala Puedes cancelar Los demás de tu stream No Ya gente Solo yo tengo beneficios Hermanitos Para cancelar Los demás no Yo tengo beneficios Hermano Ya me están dando mis beneficios Mi tío Mi tío de apuesta total Un besito para la página Apuesta total hermano Aquí haciendo la promo Gratis Nomás Un beso para ti Apuestita Dice Es veo nueve hermano Dice Otra vez iniciada hermanos Otra vez iniciada Pero logra dormir a tiempo La naga logra dormir a tiempo Parece que se van a escapar Efectivamente Huyen hermanos Inician hermanos La parte del tini Está en la parte del medio Pueden aprovechar eso Pero parece que no Parece que el tini Va a llegar El tini está acercándose Otra vez hermano La iniciada hermanito Se va a caer hermanos Cae lo grito Cae lo grito hermanos También quiere caer hermanitos Ahí No creo que Ella está paradora Ella no la van a matar Deciden retroceder un poco Reside en orden Posicionarse efectivamente La naga ahí Total friccionando hermanos La naga haciendo fricción La naga haciendo fricción Pero También Decide O opta por retroceder Junto al tini E E E Getita No lo sé hermano Viscos con 30 kills EG O Evel Genesis Con 24 kills 8k de diferencia positiva Para Viscos No lo sé hermanos No lo sé Las copias Mira hermano Otra vez que hermanito No lo puedo creer hermanos Tuvo que usar avatar Para escapar Smile tuvo que usar avatar Para escapar Ya no tienen avatar Y cuidado Cuidado que Viscos Puede aprovechar esto hermanos Cuidado que Viscos Puede aprovechar El que ya haya utilizado Y han jarraseado El avatar de Smile hermanito Lindo Un beso para todos Tiene que perder Para que ganes Dice Si ve por eso Aposté al contrario Tazumare Kallax bebé Medusa nivel 25 Desaparece la naga No me digas Kallax tranqui Logro nivel 32 Te hace ganar la party No me digas Por favor No weón Es que gente No se si soy de Viscos O de IG Todavía mano Es que Es que yo era Viscos Y ahora me estoy cambiando Porque Whisper se ha ido Yo soy seguidor de Whisper Pero lo correcto Es que me vaya a Evil Genesis O me quede en Viscos Porque yo era de Viscos Me recuerdo Corazón Viscos Ahora quiero ser corazón Evil Genesis Pero todavía no me siento Por eso es que no sé hermano Ahorita no estoy No estoy poniendo corazón Porque yo siquiera Podía ir corazón Hermanito Lo pondría ahí No se weón No se weón No se Whisper Whisper Que pone arena hermano Whisper Que la claga al Tini Pero el Tini resiste hermano El Tini resiste Un golpe Dos golpes Tres golpes hermano Se va a morir No te puedo creer Logran matar hermanos Con dificultad Pero el Tini se muere Ahí Whisper hermanito Otra vez inicia hermanito Lo clava Le chanta la lanza hermanos Una segundita Se muere hermanitos Ya están jarraseando El hermanito La Aegis Se cancela la Aegis La Aegis hermano El Snapire Desde detrás hermano Tira la ulti Otra vez se muere hermano No se que va a pasar weón Devuélvame mi plata hermano Reembolso Reembolso Oye así voy a perder Poco a poco Mi plata hermano No te lo puedo creer Aegis Todavía dice Que aquí estamos Todavía podemos Vamos por la Voltis Oye gente Díganle a Aegis Hoy díganle a Aegis Si es que ganas Esta partida Por favor Gáname la otra Te lo pido De todo corazón Si es que ganas Esta partida Gana la siguiente Por favorcito Porque ya te aposté Ya te aposté A la siguiente Por favor Así que si ganas Esta Por favor Gana la siguiente Y si no De una vez Pierde Webo Que hice A la mierda Aprende de Whisper Y G Gana Medusa Se los come Sin usar BKB Hoy no me digas Webo Hoy cancelo Cancelo Puedo cancelar La mitad De precio Y ya no Ya al menos Cancelé Cancelar Cancelo Gente Creo que puedo Cancelar Webo Matthew Matthew Está jugando Con ¿Quién ha ido De cuatro? Matthew es cuatro ¿Verdad? ¿Quién ha ido Con Whisper Gente El ogro Me parece Que el ogro Hermanito Me parece Que el ogro No Panda es Panda es el ogro Panda es el ogro Matthew es El este hermanito La mirana La mirana La mirana Otra vez Otro roce hermano Otro roce Roce contra Roce de Whisper De EG De EG Versus B Sí Ay no sé Huevo No sé No sé No sé Jaja Este concha Es su madre Me duele informar Que ya estoy pagando Me duele informar Que ya estoy pagando A los que fueron Por EG Dice Mañana no tomas Tu matecito No papi No Hoy no 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 huevo No Hoy no Mano Ve Whisper Que huye Whisper Que huye Whisper Que te pea A tiempo hermano Usando BKB Whisper Que te pea Usando BKB Hermanito Mire esa medusa Mano No No Ay no Medusa No huevo No 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 Mier Ay cómo es posible No huevo No te creo No te creo Por favor dime que no es cierto Huevón Dime que no es cierto Mano No dime que no es cierto Huevón Dime que no es cierto Mano Dime que no es cierto Ahí está Inicia Whisper Inicia con arena hermanos Whisper Inicia con arena La mira La naga que duerme A toditos hermano Inician posicionarse de nuevo Parece que se van a posicionar El Tini logra hacerlo escapar A la naga Manito El Tini se Se sacrifica Para salvar Para la naga hermanos No me lo puedo creer Ahí sigue el manito El Ender El Ender El Ender El Ender sigue peleando hermano Pero lo chapan La hace sanguchito Pasa uno Pasa dos El manito está peleando La naga Que se posiciona hermano La naga Que quiere secarle la maná Pero no puede Otra vez lo duerme hermano Otra vez lo duerme Otra vez lo duerme No me lo puedo creer Parece que no Parece que van a hacer La bolsa hermano Mira No 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 Bueno Si 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 hermano El Ender es tirado hermano Le sopla nuca Le he dado por uno Con dos Hermanito parece que va a ser GG way play hermanos Así que voy a cancelar Mi apuesta de Creo que voy a cancelar Mi apuesta Parece que Viscos va a ganar hermanitos No se porque chucha Le he apostado el otro Ojalá que me deje hacer Reembolso Estoy a tiempo Estoy a tiempo hermanos Reembolso Reembolso Otra vez hermanito Pero la medusa Quiere apagadora La medusa Quiere cazar Hermanitos La medusa Que sigue La medusa Que se apique La medusa sola No puede Necesita apoyo La medusa sola No puede Hay tres hermanitos Se mata Uno Se mata Dos Se mata Está siguiéndole hermano Se va a seguir todavía Hermanito El snaf Que quiere escapar Pero la medusa Le dice Por poquito Por poquito La medusa Que ya se armó No se que va a pasar En esta huevada Gente Por favor Devuélvame mi plata Wevón El mapa uno Ganó Viscos Ganó por suerte Dice No lo se Wevón No quiero llorar Gente Quiero llorar Wevón Mañana Que voy a desayunar Una team fight Y gana EG Y Nisha Tamare Va a ganar EG Entiende Pellama Gente Va a ganar EG Ta gente No wevón Mi plata Oye Soy un heel Wevón Soy un heel Wevón Le he apostado Que gana todo O sea En general Lo va a ganar EG Ya Ahí lo aposté Ya queda Pero hermanos Como ese rato Había perdido Y estos picks No me gustaban Puta Le aposté a Viscos Mano En mapa 2 Le aposté a Viscos Wevón Si EG Gana Tiene que ganar Si o si Tiene que ganar Si o si La tercera Hermano El 3 Para que me devuelva Mi plata Ni siquiera Para ganar algo Para que me devuelva Todo lo que estoy perdiendo O lo que he perdido Hasta el momento No lo sé hermano No lo sé Estoy de miedo Tengo miedo hermanitos Tengo miedo Medusa tiene 7000 de oro No sabe que comprar Este no sabe apostar Primero dice Ya gané Ya perdí Devuelve mi plata Mejor canse Es que le he ganado Como te digo En general Le he apostado A EG Hace rato Pero viendo Como está la situación En el mapa 2 Le aposté A Viscos Por eso Si Viscos Ahorita pierde Ya pierdo 10 lucas Ahora Entonces EG Para que me devuelva Tendría que ganar El tercero Ojalá Gente Eso te pasa Por ser Maricón Si no conoces A Leres ¿Por qué apuestas A Viscos? Hoy sí lo conozco Yo pensé Que la Naga Hoy la Naga Es muy fuerte En late game O en Sipe en late game El Tini En late game Es imparable Ya están haciendo escapar Gente La medusa Ahí está Que corretea La medusa Lo corretea La Naga Le dice Ven para acá Eul para la Naga La medusa Sigue parada Pero va a utilizar La dormida Pero la Naga Dice La medusa Dice Ve cabetas Huevona Yo te sigo atacando Va retrocediendo Hermanos No la medusa Se está bajando A todo el mundo Manu ¿Dónde me has hecho apostar? Manu ¿Por qué? Manu ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? Manu Yo les he dicho Que me ayuden Hermanitos Hay contraataque La contrainiciación La contrainiciación Están en busca de la Naga Están en busca de la medusa Le van a decir que sí Toma medusa Para aquí Toma medusa Se hace invia Hermano Esa medusa Sabe escapar La snap fire La encuentra Le dice Vengan para acá Aquí está Aquí está Primera Segunda La medusa El tini Que llega Hermano El tini Que va a estonear No le va a dejar escapar Efectivamente No le deja escapar Pero la medusa No sé dónde se encuentra Hermano Otra vez No te lo puedo creer No te lo puedo creer La medusa Hizo su escape No sé con cuánto de vida Por poquito Hermano Ya primero Gana Viscos Después Y G Y finalmente Viscos Ya te dije No me lo crees Wilfredito No hagas eso Wilfredito Mi plata papi Por favor Viscos Te lo pido Esta va a ser La única vez Que voy a apoyar A Viscos La única vez Que voy a apoyar A Viscos Viscos Gana por favor Viscos Gana por favor De una vez Gana de una vez Hermano lindo Viscos Por favor Gana de una vez Gana de una vez Y no me hagas sufrir Así Cetro Sale la medusa Está aguardando Ya Yo aposté Mi Puesta IG Ya lo perdí Si per mano Otra cosa Que tu medalla Será imparable Hoy La naga Es imparable La medusa También Pero la naga Son como varios Héroes Hermano La naga Son como varios Héroes Otra vez Hermanito Que van en busca Otra vez Lo chapan Al Tin Y a Ul Para el Tin Y hermano Se posicionan Pero ahí llega Hermanito El Snapfear Hermano Que está ayudando Desde lejos Dando visibilidad Dando posición Más que todo Dando visión A todo el Tin Ahí les dice Que no hay peligro Inicien nomás Vamos con todo Hermanito Se muere uno Se lo van a matar El Ember Se lo quiere matar Al Rubik Pero no puede Hermanito Otra vez El Rubik Robando poderes Iniciando O con el poder Que ha robado Hermanos Ya no sé qué decir Pero esto no pasa De dos buybacks Hermano Uno de parte De Timber De Viscos Y un buyback De parte De Logito De E.G. Evil Genesis Puta Que rica partida Hermano Más allá De las apuestas No me lo puedo creer La partidaza Que están dando Evil Genesis Y Viscos Hermano Esto es Una partidota Que solamente Vas a ver en los clásicos Pero aquí sigue La mecha Nada imparable Hermanito Whisper Que está tratando De salvarse Ember Que le sigue Con avatar Pero por la parte De abajo Hermano Tenemos a la naga La naga Que está ahí Hermano Logro que pone Su segunda Para todos Hermanitos Vamos a caer La medusa Hermanos Que sigue también Que quiere Quiere mechar Pero la Esta Mira Stinger Hermano Stinger Stinger Que quiere apoyar Pero mira la naga Con esas copias Nomás Cué tanto daño Hace hermano Esto no pasa Nada más Que una baja La baja De Matthew Hermano Matthew Matthew Terminó muerto Pero Viscos Dice No 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 Nosotros Te hacemos Retroceder Nosotros Te hacemos El Roshan Nosotros Con Roshan Acabamos Esto Y le hacemos Ganar Le hacemos Recuperar Subete Luquitas Del Galax Hermanos Vamos Viscos Es la única vez Que te voy a apoyar Por favor Gana Devuelve Mi platita Por favor Viscos Que inicia Hermano Otra vez Rosetini Que quiere morir Otra vez Hermano Mira esa naga Que hermanito Mira esa naga Que se quiere matar Al Tini No te vas a escapar La medusa Se mata Al Tini Hermano Medusa Que se quiere matar Hermanito No les hace Valer su Roshan Hace dormir Ve KB Arena Hermano No me lo puedo creer Donde chucha Está la ventaja Ir al Roshan Ay no me lo puedo creer Hermano Ir al Roshan Ha sido Contraproducente Para Viscos Ay no lo sé Popito lindo No lo sé En que estoy metido Por que tuve Que apostar Así Por que todo Me sale mal Hoy día Mano Este ciego De mierda Dice Va a ganar Entiende Evel Va a ganar Naga Más fácil Héroe Inservible Naga Igual a un Crep No me lo puedo creer Lo bueno es que todavía Tiene la Aegis El Ember Tiene la Aegis Entonces Vamos a ver Que hace con eso Vamos a ver Vamos a ver Que hace la Vamos a ver Que hace el Ember Con Aegis Pienso que todavía Se puede Todavía tienen Sus tierdos De arriba Medio Y abajo Todavía Hay todavía Un Está bien Nueve K De diferencia De oro Pero la medusa Pienso que se va a levantar Bastante rápido La medusa Ya tiene Mira mano Esa medusa Está que da miedo Esa medusa Está que da miedo Hermanito Mira Tiene su linken En la parte de abajo Tiene seis mil Trescientos de oro A la madre Contraproducente No sabes Ni lo Hoy 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 Si se que significa Duras penas Hoy Se que significa Ha sido algo Malo Debería Debería De ser algo bueno Pero fue algo malo Hoy No me lo quees Calaxo Al final eres Discord Para hacerte Bully Allá Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir No se preocupe gente Todos dejando su rico like Todos reaccionando Hermanitos Todos reaccionando Todos reaccionando Y compartiendo Por favor No se olviden de reaccionar Hermanitos Solo hay dieciocho likes Hermanos Por favor papi Reaccionemos Todos hermanitos Los treinta gatitos Que estamos aquí Reaccionen papi Se los voy a agradecer De todo corazón hermanitos Un beso Para toda la gentita Que está ahí hermanito Concentro Ya les viola Eh Si webon Estoy viendo que si Mira la naga Webon Mira la naga Donde está tus ítems Donde está tus ítems No se a quien voy a cancelar Webon No se webon No se a quien voy a cancelar No se a quien voy a cancelar Treinta Quien se están mis bots Naga ZZ Muchas gracias A toda la gentita Que está dejando su like Muchas gracias Wilfredito hermano Un beso para ti Muchas gracias papito lindo Muchas gracias a toda la gente hermanos Un besito para todos ustedes No se olviden Dejar su rico like Su rica compartida Muchas gracias Nelson hermano Un beso para ti hermanito Muchas gracias de todo corazón Muchas gracias a toda la gente Que está iniciando Que está dejando su like Que está compartiendo Estamos viendo la partida De Evel Genesis Versus Viscos Viscos Ya ha ganado el primer mapa Otra vez hermano Inician Eul Para el Ember Hermanito La naga querida Estoy paradora Ember avatar Pero la naga sigue pegando El Ember que zafa hermano Zafamos nomás La naga ya se está armando Que vamos a hacer La Aegis No se cuanto tiempo le quedara hermanito Pienso que ya le queda Solamente un minuto Tanteo que hace dos minutos Más o menos Ya lo han hecho la Aegis No creo que le saquen provecho La naga no se que está haciendo hermano Todavía no tienen los itens completos Muchas gracias a Michael Por ese rico like hermanito Seguimos hermanito Todo pasa de fricción Siento que el equipo de Viscos Ya está teniendo miedo De la Medusa Ya está temiendo a la Medusa Ya está acobardándose Ya no está jugando tan agresivo Como en un inicio La Medusa ya está imponiendo Ya está imponiendo el poder Ya está imponiendo sus itens Tiene una vara de Rey Mono También ahí hermanos Daño puro Daño puro Para la Medusa Vargas muchas gracias hermano Puede ser rico Muchas gracias a toda la gentita Que está compartiendo Que está reaccionando a Letrín La naga que lo busca hermanito Lo va a buscar hermanito Stinger Stinger que está hermanito Se lo quiere matar Pero no va a poder Stinger que intenta joder hermanito Eul para Stinger El tiene que entrar hermano Se muere hermanito Matthew se muere Matthew murió Matthew el primer caído Hermanos O sea miren Se dan cuenta hermanito La fortaleza de Lo que estoy viendo Y analizo un poco La fortaleza de Viscos Siempre está en los contraataques Inician Le inician atacando Pero ellos contraatacan Ese ataque Y al final Se llevan una buena Teamfight O sea Es el poder Hasta el momento Lo que estoy viendo Y eso está Está demostrándolo En muchas Teamfights Lo inician Pero ellos contrainician Y lo acaban bien Lo acaban correcto Lo acaban haciendo bien Plata María No sé qué decir Mi plata Mi plata Muchas gracias A toda la querida Que te hace La medusa Que sigue defendiendo No le dejan Tumbar las chocitas Hermano Por favor Manden abajo Y tumben Las chocitas Mira esa Mira esa medusa Huevón La medusa Dice No 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 La hueva Acá estamos Acá estamos Está imponiendo Dice ¿Qué dice? Muéranse de miedo De la medusa Debe estar así En su prohibida La medusa La medusa es muy fuerte Yo no lo sé jugar Es todo lo contrario Sopla nucas ¿Cómo que es todo lo contrario? Está bien hermano Yo sé Yo he estudiado ¿Qué vamos a hacer? Dice la naga Se paró La naga que bota Sus copitas Va a mandar las copias Hermano A intentar romper Las chocas Las chocas De abajo Disculpenme hermanitos Antes que haya una team fight Salud con todos ustedes Espero que no Espero que ganemos hermanito Nada más voy a decir Ah Puta Qué rico Listo hermanitos A ver Oye mira No te puedo creer La medusa Está yendo por radianza Hueón La medusa La medusa va a ir Por radianza Hoy mira La medusa ya tiene Siete ítems Smoke para Aegis hermanito Smoke para Evil Genesis Van a ir en busca De viscos hermano Tengan cuidado Papito lindo Le hice Tengan cuidado Aquí vamos nosotros Vamos Vamos desmoqueados Le atrapan A la medusa Me parece Ya le chaparon A la medusa La medusa se acaba De dar cuenta Pero activa su avatar Para irse Prefiere activar avatar Que morir Hermano Perfecta utilización Del avatar Muy bien Pero no es suficiente Hermanos Pero la naga Hermanito La naga Perdón papi Perdón por decirme Medusa La naga hermanos Activa ulti Para huir Ahí hermanitos Empieza el tini El tini hermanito Contraataque hermanito El whisper Haciendo arena Pero tini Aguantando un poco De golpes Que la naga hermanos Oye hermanito Acá la nota es Mientras están peleando Uno que vaya a romper Las chozas Pero no Dice vamos a hacer Una tinfa Y hermanos Acá parece que la tinfa Y le va a salir Tini que se ha apagado Eh hermanito Mira no sé Quien es este huevón El ember Que sigue bajando Hermanitos Parece que Viscos Esta imparable Solamente La unica Que les hace el pare Es la medusa La unica Que les hace Whisper que lo clava En la torre hermano Pega 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 Al final hermanos Hay dos buybacks De uno Un buyback De parte de Belgenes Un buyback De parte de Viscos Que rico No lo sé No lo sé Tamar Uno aquí En la huelga Y tu bien sentado En tu silla Gamer Tomando Chocolate caliente Cafecito Cafecito Radiance dice Es Rapider Divini Llama Ah Hermano Arena Para este hermanito Arena Pero activa Para estar hermano Lindo No Mano Mathew Que se termina muriendo Mano No Que estoy hablando Mathew Stinger Que se termina muriendo Pero sigue la mecha Hermanos Sigue la mecha Mira como te vas a meter Habiendo la medusa Te va a reventar El anubis Taqué No sé Wey Termina Muriendo Pero rompen la chocita Gente Eso solamente era una distracción Para que el embe rompa la choza Junto al snap Fierre Bastante jugada Bastante buena Pero no terminan de romper Terminan de romper Mid Va a caer la tier 3 De la parte superior La naga La naga que está con avatar Y tepeando hermanos Me voy Me voy Me voy Ya rompimos Hermano Bastante bien Una jugada Bastante buena Una La han disimulado Bastante bien Les han distraído Pero la mecha sigue Intentan defender A los crips Hermanito Parece que Viscos Va a ganar Hermano 2-0 Usted no se lo puedo creer Hermanito Lindo Parece que va a ganar Viscos Nos ganó Oye Sí, sí, sí Oye Firme Oye Tu stream está con delay De 40 minutos Voy a cancelar Voy a cancelar Voy a cancelar Esperen un ratito Esperen un ratito gente Por favor Voy a cancelar Voy a cancelar Ahorita Voy a cancelar Una apuesta Voy a cancelar Ahorita hermanito Van el Roshan Hermanos No se Esperen un momento Han hecho No parece Parecía que habían hecho Roshan Parecía que habían hecho Roshan Pero no han hecho Roshan Por el momento Viscos hermano Dime que sí Porque voy a cancelar Mira No Evil Genesis Se hace el Aegis No Voltish 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 Veo la Voltish No Ganó Mira Ya Ya inició El tercer A ver Evil Genesis Ya pagué A Evil Genesis Dice Ganó Viscos Con chatumare Mis chakras Hoy no Hoy no Mano No 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 Si Si Va a ganar Evil Genesis Puedo cancelar Hoy Whisper Que inicia con arena Hermanos Vamos La flecha Le vuelve a caer Hermanito Matthew Que le tira flechas No Se muere Hermano Está tan duro Hermanito Pero ahí De activa Hermanito Lindo Es que Es que No le puedes Golpear Stinger Hermanito No le puedes Golpear Stinger Para que Cada uno Que duerme Hermanito Pero Whisper Otra vez Con arena Hermanito Whisper Imponiendo Su poder Whisper Diciendo Que estoy Con chatumaginas Whisper Diciendo Me estoy Yendo Con todo Whisper Pero inicia Hermanos Todavía No ha muerto Ni uno Todavía Ni una baja De Evil Genesis Ninguna baja De Viscos Pero ahí El Ember Hermanito Con avatar Parece que se va a morir Ember Se retira Retira Almeya Solo fue un rato A desgastar Solo fue a asustar Bastante bien Pero no sé Hermanitos A la madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pagué Ganó Viscos No sean así Wevón De verdad Me trauman Gente Por favor No sé Mano A la madre Soy A la madre No sé Quién va a ganar Wevón Y a simplemente Defender La Aegis No lo es todo Pero hay que decir Que la Medusa No se está muriendo Gente Ha hecho una jugada Arriesgada Que es sacar Divay Una de dos La va a ser linda O no la va a ser Recuerden que Ahorita Lo que tiene que hacer Viscos Es esperar Que la Aegis Se acabe Con dos minutos Y treinta segundos Porque ahorita La Medusa No se va a morir Ha tenido El tiempo suficiente Para armarse Pero ya están yendo Ahí están yendo Hermanito Por el medio Parece que van a ser Ahí van a Pacas le pide un smoke Pero no se lo dan Pacas que dice Que si está ahí Stinger Que sigue farmeando Un poco Para mejorar Todos por el medio Todos por el medio Hermanos Todos por el medio Copias por abajo Copias que entiendan Presionar Las copias Están intentando Presionar Bastante buena jugada Hermanito Por la parte inferior En la base Las copias de la Naga Copias de la Naga Presionando hermanito En la parte de la base La Naga La Medusa Todos por el centro No que se han dispersado Hermano La Medusa La Medusa Por la parte inferior Están tepeando hermanitos Para defender Porque por poquitos Entraron hermanitos Crez 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 De encontrarles Por todos lados Sería un buen beneficio Para Viscos Stinger Que diga Secret que te pega Con avatar Es Inver Con disco Coñón Coz Humano Puta madre Calax Mis dos cuentas Están baneadas Como así papi Que ha pasado Que dice Como va Como va a ser arriesgada A la Medusa Me sobra Lejoro No, no, no Pero el Divine Lo va a perder El Divine Lo va a perder Ganará EG Secret dice Así decía Bueno No me lo queen Hermanos Vamos No sé Qué va a pasar En esta partida Hermanos No lo sé Lo único Es esperar Que se acabe Gente Es la única vez Que voy a apoyar La única vez Que voy a apoyar A Viscosa Mi Cocoro Está con Whisper Hermano Mi Cocoro Está con Whisper Y donde esté Whisper Voy a estar yo Ah hermanito Arena de Whisper Hermano Arena que no lo puedo creer Cómo aguanta Hermanito Lindo La Naga Cómo aguanta Lo dejaron dormido El Ember Con avatar Inicia pegando Snapfire Desde lejos Hermanito La tía No sé qué decir Se me trae La Snapfire Que estonea Hermanito Galleta Galleta De la Snapfire La Naga Que sigue atrapando La Naga Que duele No, no, no Le robó El ulti La Naga Y ahora se van a posicionar Hermano Lindo Pero le robó El ulti Para huir Hermanos Utiliza BKB BKB Hermanito Pero vamos con todo Hermanito Siguen iniciando Hermanos La Naga Dice Estamos aquí Estamos paradores Arena de Whisper Whisper Que usa arena Para escapar Pero ahí le atrapan Hermanitos Parece que Solamente quieren matar A la Medusa Pero la Medusa Está muy dura Van por Van por Seis Smile Van por Smile hermanos Se lo terminan matando A Chris hermanitos Vamos que le hacen Meter No sé qué decir Hermano El Tini Que está pegando Pero el Tini Se lajea Usa BKB La Naga Hermano Que estoy diciendo La Naga La Medusa Usa BKB Está pegando Pero el Tini No sabe qué hacer Retroceder adelante Estonea Tini Estonea Trata de quitarle No Esto es un stun Mal hermanos Pero el Tini Regresa La Medusa Hermanito La Medusa Está haciendo DPS Para la Medusa Quitan El Aegis Hermano No me jodas Wevón No tenía ya La Aegis En qué momento La ha perdido Se termina pagando Pero pierde El Divay Pierde el Divay Hermanos Parece que Viscos va a ganar Hermanos Quiero cancelar El otro ¿Dónde está? Reembolso Reembolso Gente Reembolso No hermanito Termina Parece que si va a ganar Hermanito Parece que si va a ganar Hermanos Parece que si va a ganar No sé qué es lo que estoy hablando Parece Mira hermanos Mira, mira, mira Se ha apagado hermanos Y empieza dando Daño por segundo Pero están cuatro héroes Contra uno Parece que no sé Lo que va a pasar hermanitos No sé lo que va a pasar En esta partida No sé lo que Por los picks Hermanos Lindos Tenía que haber ganado Viscos Pero retroceden Retroceden Para la parte de atrás Ya han roto lo suficiente Ya han provocado VIVAX Ya están hermanitos También Ya provocaron El uso de la Aegis En qué momento No me he dado cuenta Estaba pensando en mi apuesta Pero hermanitos Terminan a romper Todas las chozas De De todo lado En el En el team De Evil Genesis Parece hermanitos Esta victoria Parece que no va a ser suficiente La medusa Para No va a ser suficiente Oh ya ganó Ah ya me Ah la madre El huevo Terrible Lo que está pasando Piscos Está abusando De Evil Genesis No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hermanos Viscos Termina Acabando Dos a cero A Evil Genesis Hermanos Lo bueno gente Lo bueno de todo esto es Con Chalinas Hace una partida Paga como paga Calas B GG Buena partida Ya ganó Viscos Ahí Gil Te pagaron Gil Miren gente Mancosor Cuánto apostaste Gente Mira Mi error fue Voy a mutearme gente Mi error fue Gente Apostarle Le he apostado Eh mira gente Les voy a decir la verdad Le he apostado Acá hasta acá Hasta acá Mira gente Mira Historiado Ya no tengo ¿No? Cupón Le he apostado A Evil Genesis Que iba a ganar Que iba a ganar El total O sea Que iba a ganar En general Le he apostado 10 lucas La cual me iba a pagar El doble Que es 20 Aproveché Eh Cuando vi los picks malos Wevón Los picks malos Ya sabía que no iba a ganar Le aposté Le aposté a Viscos Otros 10 soles Y hermano Gané unos 50 Wevón Mira Y al menos Lo recuperé Gente Al menos Lo recuperé Tengo 21 soles Con 50 céntimos Gente Es una jugada Propes Para recuperar Lo que ya vi Perdido ¿Qué hice? Es que Es menos Uno Ni modo Si wevón Hoy no Un pésimo Draft de héroes Si o no hermano Si o no Oliver Verdad que si Hasta yo me he dado cuenta Que no había Hermano O sea Los héroes Estaban No Hoy gente Y miran Era Matthew Si no me equivoco A ver Déjenme chequear Hoy miran Era Matthew Mano No le han dejado Hacer su juego Wevón Mira Donde está A ver Montel Montel No Donde está Donde está Hermanito Acá está Es Belginesis Ve repetición Gente Mira 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 Mateo Era la Mirana Hermano No le han dejado Hacer su juego Wevón A Matthew No le dejaron Hacer su juego Mano No le dejaron Hacer su juego No sé Wevón Pero 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 estuvo mal ¿Qué dice? A ver 1.50 Tiene mucho Lead Game Y sacaron Rubik Medio Exacto Aita Aita Tú lo has Dicho Papi O sea Tienen mucho Lead Game O sea Necesitaban sacar Héroes De Lead Game Hermano ¿Por qué han hecho Esa mezcla De Lead Game Con Early Game Wevón? O sea Hasta yo Sé esas huevadas Hasta yo Sé esas huevadas Mano Mira Mira Acá está Acá está Acá está Mi poco Mira Ya La Medusa Es Lead Game Mano Ya El Ogro El Ogro También es Early Game Hermano Ya Matthew Que sea Pero Matthew Es support No se va a armar Pero hermano Whisper Ya En Lead Game Es parador También También En Como Lead Game Pero No sé No sé Acá sí Mira Yo les he dicho En En Lead Game El Tini Es chucha Y eso yo ya lo sé Ya he visto Varias partidas Que en Lead Game El Tini Se vuelve parador A la Naga También es otra Que en Lead Game Se vuelve parador La Snack Feet Hermano Hace daño De la Petri Mitri En Lead Game En Lead Game Hace daño De la Petri Y en Early Game Es otra huevada También O sea hermano Con mis pocos conocimientos Yo sabe Gané 15 dólares Calas Así eres P. No me enseñas Un buen medio Hubiese sido La diferencia Por ejemplo Hermanito Oliver A ver Yo más o menos A ver Un medio Que está siendo Potencialmente A ver En estas partidas En estas partidas Que medio han utilizado Mira Pep O sea No sé huevón Pero yo la verdad No sé mucho Pero Un buen medio Ha faltado Ha faltado Un buen medio Gente Ha faltado Un buen medio La verdad Las cosas como son Hoy gente Yo le apostaba El alma A Evil Genesis Por poquito Pero gente Yo tengo una Tengo una teoría Que chucha piensan sacar Un support Neto A medio Exacto Que mierda Es drogo Ay Tayerson Tú lo has dicho Hermano ¿Quién va a sacar Un medio Ya una vez Le he visto Jugar a Whisper De offlane Hermano Ya pero Whisper es Whisper Pepapi ¿Qué hice? Mano En tu carrera No te enseñaron Inglés total Hoy sí me enseñaron Mano No tanto pero De su por el Rubik La hacía linda Hubiese sacado Otro mid Exacto hermano Y otra cosa Es early Gay Mancozor ¿Cómo se ¿Qué? ¿Cómo se retira En apuesta total? Fácil papi Mira en apuesta total Es así gente Apuestita total papi Tío apuesta Si estás en ahí hermano Estoy enseñando Mira Mira en apuesta total Tú retiras así Mano Te vas a tu Uy pero No se muestran mis datos ¿No? A ver Espera un ratito Mano ¿Qué tal muestro mis datos? Y me voy al chomp Y a ver Acá Acá A ver Retirar acá Ahí está Mira Mira Hermanitos En apuesta total Tú te vas acá A la excepción De acá De tu loguito De tu nombre Y le pones retirar Acá vas hermanos Mínimo 30 soles Y máximo 7000 soles Te vas a retirar Hermanito Por tarjeta Visa Transferencia bancaria 20 y 10 mil soles Puntos venta Pero tú hermano Como yo sé que tú Utilizas hermano Visa Tú le das en Visa hermanito Y ahí le pones tu datos hermano Ahí ingresas una nueva tarjeta Pones tus datos Pones la tarjetita Y todo hermanito El cuenta El CC Creo que te pide el CCI Le pones el CCI Y listo hermano Pones y te llega en un día hermanito Ahorita no puedo retirar papi Porque Esto lo voy a estar guardando Para la Lima Mayor Hermano Para la Lima Mayor Gente Ahí vamos a estar Ya tengo mis 21 lucitas Ahí Listo Está mal hermano Listo Listo hermano Así nomás Así nomás papito lindo Listo hermanos Eh Hoy pensé que iban a dar Una mejor partida Pensé que iban a dar Una mejor partida Mano No sé que chucha Les ha pasado A Viscos Que diga A Evil Genesis No sé huevo No sé que les ha pasado Mano No me esperaba No me esperaba esa huevada La gente Les tengo que decir la verdad Al que dice la gentita Al que dice la gentita Un heraldo hubiese piqueado así Si me hubiese tocado ir medio Y hubiese habido estos héroes Cómo me lo hubiese reventado A estos huevones A ver Yo Ah yo Hablando de mí Si ya tenemos eso Hoy Hasta un Axe huevón Axe mid Los chapo Y giro como Gampis No Axe no Y a ver Con quién Hoy no sé huevón Pero hoy se pique otra cosa No un support Dennis Junior Sí papi Soy Dennis Junior Era Viper Ah Viper Uff Te lo sacaba la mierda Con Viper Sí la hacían Con Viper Oh Denny Junior Que se fue de Gracias por enseñarme El equipo de Whisper Cambió un Rolex Por un Casio Viper Dice Calax ¿Verdad? Si te banean De tu axe ¿Se quiteas? No hermano Tengo yo Tengo mis prohibidos Tengo mis prohibidos Pacas no ha cargado Uy no ha cargado No 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 Uy pero si pacas huevón Uy básica Uy no huevón No Les iba a contar Gente Mi Gentita Lo que yo creo Es esto Mira Lo que yo creo Que ha pasado Es esto Recuerden Que Evel Que Evel Y Viscos Ya están Clasificados Por ser Primer y Segundo Lugar Lo que yo Pienso Es que Viscos Que diga Evel Genesis Hermanito Lo ha Como ya sabe Que está Clasificado No sé Siento que no ha Mostrado las Estrategias Que todavía Tienen Porque es un Equipo Que ya los Conoce Entonces yo siento Que esas Estrategias Se están Guardando Para ya estar Dentro del Torneo Estando ya Dentro Ahí van a sacar Su verdadero Plácata 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 No sé Algo me dice Hermano Que en el Siguiente Encuentro De estos dos Evel Genesis Se las va a cobrar Ahorita no Ahorita ya está Clasificado ¿Para qué ya? ¿Para qué vamos a mostrar Nuestro mejor nivel? Ya estamos Clasificados Dejemos que se confíen No mostremos Nuestras estrategias Cosa que Cuando llegue La hora Del torneo Final Ah Araraj Ahí la va a ser Linda gente Esa es mi deducción Esa es mi teoría Evel Genesis Calax Revisa el video Que te envié Por messenger Ya hermanito Ya Claro Evel Genesis Un heraldo Hablando de estrategia Claro Ese Calax No sabe que Evel Genesis Y Viscos Están Clasificados Porque la mayor Será Hoy por eso Yo sé que están Clasificados Por eso digo Que no han mostrado La estrategia No tiene sentido Si ya estoy Clasificado ¿Qué me importa Si clasifico En primero O en segundo O en segundo Ya estoy clasificado No hay diferencia Para adaptar No tienes que mostrar Rapidito Los picks Obvio es que irán De mid Off Y HC Porque te Ah Contrean Claro Tú lo has dicho Hermano Entonces mira Al sacar Al toque Un march De primeros Ítens O sea De primeros Picks Ya te han Te han contrapiqueado Pero hermano Te han contrapiqueado Te han contrapiqueado ¿Qué fue Calax? Go Go hermanito Go Ya estaba hablando Huevadas Te dije Visc Ganó Ganó Calax Para rankear Go Calax Go papi Go 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 ¿Cómo me lo hubiese Reventado? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está ese comentario? ¿Dónde está ese comentario? Esperen gente ¿Dónde está? Ahí está ¿Cómo me lo hubiese Reventado? Jaja Habla como Bueno Este Claro Claro Pemano Viscos ganó Go salita De 12 versus 12 No papi No sale la salita Hermano Cuando seamos más papi Cuando seamos normal Con mucho cariño papi Cuando seamos más Si no ahorita 12 versus 2 24 hermano Ya no hay string Todos se van a callar ¿Qué dice? No están clasificados Porque ganaron En sus grupos Si no que están En la mayor Será en Perú Y ellos son peruanos ¿Ah sí? Pero confirma ¿Sí qué? Si cayeron Los apostadores Yo he recuperado Nomás gente Yo he recuperado Nomás Era Timber Support Y invoker Carrey Dice Go Calaxito Revientame a mi papi Dice ¿Puede ser o no? Hermanitos No hermanos Ahorita voy a jugarme Una partidita Yo hermanito Yo voy a jugarme Una partidex Para calentar hermanos Porque si no Les voy a hacer Hermanitos Les voy a enseñar A esos manes ¿Qué debo hacer? Voy a marcar Senda lateral Central Y segura Van a conocer Cómo juega El Calaxito Voy a ponerme Van a disculpar Mi pantalla Como siempre puse Placata 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 Ahí estamos Ahí estamos Listo bebé Voy a calentar yo Primero gente Oliver No me lo quees Ve Ay ¿Cuál era? Ya voy a hacer Heraldo 3 Mano Luego dice No tengo tiempo ZZZ Dice Voy a jugar Hermanos Voy a jugar No sean así Tengo que carrear Les voy a enseñar Ya gente Para que no me digan Nada hermano Voy a jugar Un offlaner Les voy a enseñar Cómo se juega March offlaner Hermano Un march offlaner Charmanito Mira gente Yo sepe El siguiente whisper Hermano Yo soy el siguiente whisper Voy a jugar March hermanito Voy a jugar offlaner Les voy a enseñar Cómo yo he aprendido A jugar mi poderoso Offlaner Dice Pabustearte en parte Calaxito No manito Nada de voto hermano Mi subida Tiene que ser Con mi propio esfuerzo ¿Cuándo reclarir Se puede dar otra vez Heraldo? Sí Sí se puede Juancito Montalban Sí se puede hermano He recalibrado Y me ha dado Heraldo 3 Me ha dado Heraldo 3 No sé por qué Yo debería ser Un guardiancito Huevón ¿Ese Rubik era Chris? Sí El Rubik era Chris El Rubik era Chris Espera que activo las notificaciones Para ver tus partidas Muchas gracias Olivercito hermano Pon tu notifi papi Y listo Ah mierda ¿Por qué sigues con ese filtro? ¿Cuál filtro mano? ¿Cuál filtro manito? Hola Calax Rétale a quién ¿A quién? ¿A quién quiere que rete? A M.Git Es otro inválido Sobrado le ganas A ver, a ver Déjame ver Déjame ver hermano Muchas gracias Oliver Papi Por ser parte de la familia Muchas gracias Por ser parte de la Calax Army hermanito Papi me presento hermano Aquí no vas a recibir papi Las cátedras hermanito Acá Acá soñamos con ser un pro player Soñamos con ser guardián Hermanito Poco a poco mejorando Con ayuda de ustedes Pero hermanito Voy a tratar de sacarte Algunas sonrisitas hermano lindo Siempre papi ahí Tratando de estar alegre O tratando de divertirte Un poco con mis manqueadas Porque la verdad Soy una mierda Cuando Aunque he mejorado hermano Debo decir He mejorado ¿Quién es hermano? No me sale No me sale el nombre Que me has mandado Me estás bloqueando Parece Muchas gracias A toda la gentita hermano Un besito para todos ustedes Muchas gracias A ver ¿Qué dice la gente? Notify Muchas gracias por ese Notify Oliver Muchas gracias Marco Desargo Tus comentarios Pero mirando la medalla Cague de Richard Van si existe Van si existe Medalla Manco Dice Mira Terrible Que rica Juega de ese Ember De verdad Gente yo sabía Yo he dicho El Tini En Let Game El Tini En Let Game Es una mierda El Tini No puedes darle espacio Hoy pique a pejo De la gran flauta Les voy a enseñar Un Mars Of Laner Gozu Como juega Un Mars Gozu Hermanito Mira Siempre vamos a salir Con esta itemización ¿Quién irá ¿Quién irá? Mira Va a ser Pantone Recuerden que va a ser Pantone Carry Va a querer Spamear su Este Esa huevona No sé si llevarme Una varita De guantan No sé si llevarme Una varita Al inicio No creo que O va a ir Si va a ir 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 con Leon Entonces si va a ir Con Leon Si o si voy a sacar Mi este hermanito Mi anillo Mi anillo Mi anillo Aprende a jugar Anti-Mage Tinker Naga Y Lone Drought Y si verás como ¿Sero hermano? A ver ¿Qué me ha dicho? A ver Me voy a apuntar Aprende a jugar Anti-Mage Tinker Naga ¿Quién es Lone Dru? Lone Dru Druid ¿Quién es Lone Druid? Anti-Mage Creo que Anti-Mage Si la hago gente Anti-Mage Pan Si existe la medalla Aquí está Dice hermano Hoy no me lo queen Ah Magic Si Magic Creo que voy a llevar Magic Que rica jugar así hermano Se han jugado Gente Se han jugado Por eso hermano Es lo que yo les he dicho ¿Parece? O gente Ustedes que opinan Ustedes que opinan Yo siento Yo siento Como te digo Yo siento Que no han mostrado Sus estrategias Porque ya estaban Clasificadas Aunque estaría atento Para el Dota de Inválidos Listo Leon Leon Va a sacar varita Mierda Leon Y para sacar varita Si lo sé Lo sé hermano Ya lo ven O no Pero esto Si no No va a tener daño Pero esto Esto puedo cancelar Así Ya Mientras Tengo agua En mi garganta Muchas gracias hermanito Lindo Muchas gracias ¿Qué fue Kalax? ¿Me vas a prestar? Que cosita hermano Oye Kalax Está lag Magic está hablando grueso Lo dice Mars Listo Le damos hermano Vamos con Magic Offlaner Gentita Ya me he dado cuenta Siempre hermano Mi rol es ser offlaner Hermano No soy carry Pero voy a querer ser carry Mi rol es ser offlaner Mi MMI Dice Chapado También Dice Listo A ver Estaba subiendo tu medalla Ya no me hará Claro hermano Estoy subiendo Ya voy a ser heraldo 3 ¿Qué dice? Es como decir Que Kalax juegue full mepo Así subirás a cruzado Hoy no Anti-Mai si puedo jugar Maxea tu segunda Anti-Mai si puedo jugar Pero yo soy Yo soy offlaner Yo soy offlaner Es la verdad Ya Me ordeno Le voy a dar Le voy a reventar Su Anubis Listo Listo A ver ¿Qué dice? Oye Kalax Esta Lag Magic Está hablando grueso de ti ¿Quién es Magic, mano? ¿Quién es Magic? ¿Oye? ¿No van a venir? Mira Pemanito ¡Oye! ¡Van a venir! ¡Oye! ¡Mira esta cabada! ¡Huevón! Puta Ya fue ya Me voy a hacer desgastar Ya fue ya fue Ya fue ya fue Mira esta Huevada Huevón Puta Que asco ¿Eh? Papi ¿A qué hora Su dosis diaria De party? Después hermanito Después papi Después Yo en cualquier momento Les voy a decir Tengo que estar con ánimos De darles party Porque a veces me sacan de quicio Con lo bajo que son A veces Ten y media Tengo que ser Ghost humano Cuando juego con ustedes Bajo mi nivel Bajo mi nivel Gente A ver A ver Mira Por la pitri Mitri Mano Zafa Conchato Magno Zafa Hoy Tengo apoyo Mira huevón Hoy Como me está desgastando Ay Hoy No te creo Huevón Hoy No te creo Mano Me ha desgastado No me ha dejado Farmear Una cagada Completa Una cagada Completa Hermano Tamare Huevón Ahí tape Huevón Lo que me dejan Solo hermano Son una cagada Completa De verdad Tranquilo gente Tranquilo Tranquilo Mira Pe huevón No se que mejorar Mano Ya mi segunda Mi segunda Mi segunda Me voy a traer Acá Acá no Acabo de hacer esto Como ya tengo magic Ya tengo que hacer esto Mira No tengo daño Huevón Tamare Mano Hoy Mira Mi mouse Está fallando Mi mouse Está fallando No me deja Farmear Gracias Eso 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 Mira 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 Ahí Huevón Mira Pe huevón Nazo Mátalo 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 Taa 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 Aaaa Ja 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 Ese soy yo Huevón Ese es el Galaxito Mía Con un chotoma Ávil te crees No gran flauta Ávil te crees No hijo de tu madre No es su Mars Hoy No es Es su Mars De Whisper Mano Es su Mars De Whisper Papito Es Mars De Whisper Es Das Super Y Timberoff Silen de Sub Cari Yugo Y Wepermil Sí Puede ser Puede ser Mouse de un sol Sí Pero ya no Oye gente Tengo que juntar Platita Tengo que trabajar Y comprarme ¿Qué puedo hacer Poco a poco P gente Poco a poco Eh mierda Ven concha Pensé que se moría Huevón Pensé que se moría Por eso le danza Sorry Me huevía Pensé que ya se moría Con esa hueva Me huevía Gente ¿Qué? ¿No puedo hueviarme? No soy perfecto Tamar Tamar ¡Ay! ¡No! Espera hermano Espera Espera Tranquilo nomás Tranquilo nomás ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¡Ay! Está bueno Bueno Así nomás Gente ¿Ves? Así nomás Se gana Huevón Easy papá Hoy me está puteando Ese huevonazo No tengo maná No tengo maná Zafa Mierda Ay carajo De verdad Soy un huevón Soy un huevón Mano Tranquilo Tranquilo Papi Dice ¿Quién te dijo Varita mierda? Magic Si mi magic Me ha salvado Muchas gracias Elio hermanito Muchas gracias Por ese rico ley Mira huevón Ay ¿Qué está haciendo Este panita? No me trae maná Cree que yo Solito Lo voy a hacer No sé huevón No sé Con ese pan Me tengo que sacar Loto Yo tengo que sacarme Loto Creo que sí Yo tengo que sacarme Loto Hermano No BKB Voy a hacer BKB Voy a hacer BKB Muchas gracias Elio por compartir El directo Hermanito Un beso para ti Papi Muchas gracias A los años Hermano Mira Mira No tengo No tengo No tengo Su Hermano Tamare Me ha desguardeado Muchas gracias Gentita Aquí hubo Mano Aquí Papi Hola Hola Alien ¿Cómo estás Hermano? Hola Yogita ¿Cómo estás Papito? Lindo Un beso Para todos ustedes Hermadito No mereces Tener cuenta De Dota Uy Pero si estoy jugando Bien Mano ¿Tú crees? No Zafa Mierda Ay no lo puedo creer Huevo Kunkka Vení No Azafe Mierda Mátalo Ve Hoy avise Peso Vaquientos Si muy tarde Muy tarde Lo matas Al Kunkka Mano Lo matan Lo matan Ahí están Se ha regalado Bien 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 Dice Hola ¿Qué tal? Merecen 3, 2, 2 Tan su madre No sé Hermano Ahí te lo matamos Lo matamos Síganlo Síganlo No No tengo Botas No tengo Botas Necesitaba sacar Botas Me voy Bien He comprado Lo que tenía Gente Eso Dale 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 Hermanito Dale Reviéntale A los nubis Toma 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 Muchas gracias Erick Caron No, no Por ese rico Ley Hola ¿Qué tal? Muérense 3, 2, 2 Tranquilo hermanos Tranquilo Tranquilo ¿Por qué pelean Chatumares? No les quiero Gankear Porque quiero Estar bien Acá Quiero tener Un stream Un stream Tranquilo No huevón Te tienes Sentry Mano Tranquilo No mamá No Tranquilo Ahorita sale Mi daga Primero mi bota Hermano Primero mi bota Ay No No otra vez Otra vez No otra vez No Ay Calcún Capeta Man Mi Por favor Avísanos del Kunkan No mamá Hasta este mi de mierda Hoy ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa lanza Hasta palteando Nada Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mueres en 3, 2, en 3, 2, 1? Hola ¿Qué tal? ¿Mueres en 3, 2, recién? No entendí No entendí Uno Gracias por estar ahí Muchas gracias por reaccionar No te olvides de reaccionar Y dejar tu rico Compartido Hermanito Dale su versus A Magicalac Se cree la cagada Ya papi Le voy a dar Espérame hermanito Espérame Primero te voy a conocerlo Hermano Primero te voy a conocerlo No, no, no Tranquilo, tranquilo Gente Farmeamos Farmeamos No mamá Gente Todo está en mi contra Huevón El mid La ha ganado No sé huevón No sé si iniciar No tengo daga No tengo daga Hermanito Si lo detienes Es que no tengo daga Huevón Mi zapato Mira Ya no fue Me voy a farmear Me voy a farmear Fue, 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 fue No tengo nada Voy por daga Gente Sin daga No soy nada Huevón Sin daga No soy nada Mano Mira Mira Ayude Y me pe... No soy nada No soy nada De nada De nada No soy MONETA Y me pe opa No tengo que ir, no tengo que ir ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Está cagado, huevón! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Multa madre, huevón! ¡No te lo puedo creer, ma! ¡No daga, mano! ¡Feliz porque ganó BC en la primera división de América! ¡Claro pepá! ¡Mucha mira, huevón! ¡Me voy a ir a armar, gente! ¡Por la hueva es! ¡Esos mierdas no me echan ni mierda! ¿Qué dice Kalax? ¡Tus amigos son los buenos! ¡Tú eres el pro! ¡Claro que sí! ¡Tú lo sabes! ¡Tú sí me entiendes, hermano! ¡Lo bueno es que aposté 5 zoos! ¡Revisa tu yape! ¡Ay, qué! ¡Ay, ni te he dicho! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ay, ni te he dicho! ¡Confirmo nada! ¡No hagan eso, gente! ¡A veces me dicen! ¡Mira, huevón! ¡Voy! ¡Maten a uno! ¡No, ya nos voy a ir, mierda! ¡Mira esta cara, huevón! ¡Ah, voy a ir a sacar mi dada, gente! ¡Le he salvado por...! ¡Oye, en qué momento me han bajado mi vida, huevón! ¡No entiendo, huevón! ¡Han perdido línea abajo! ¡Han perdido línea en medio! ¡Arriba hemos perdido línea! ¡Vamos, B.C., conchito man, eh! ¡Vamos a armar, gente! ¡Vamos a armar! ¡Ya, ya no voy a ir, ya no voy a ir! ¡Ya no voy a ir, ya! ¡Ármate, tú eres el carry! ¡No, yo no soy el carry! ¡Mira tu yape! ¡Miraos, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Confirmo, confirmo! ¡No hay nada! ¡No me ha llegado nada, no me ha llegado nada! ¡Tengo que armarme! ¡Yo tengo que carrear, gente! ¡Yo tengo que carrear! ¡Porque ese huevón no va a carrear! ¡No va a carrear ese Gilberto, gente! ¡Ese... ¡Ese boy está... ¡Es un huevonazo! ¡Es un huevonazo! ¡No va a carrear! ¡Calla mierda! ¡Si estoy en mecha! ¡Si, si, si, si! ¡Está huevón ese huevón! ¡Está huevón! ¡Yo tengo que carrear, gente! ¡Yo tengo que carrear! ¡No tengo carry, gente! ¡No tengo carry! ¡No tengo carry, huevón! ¡No tengo carry! ¡Tengo que carrear! ¡Ese... Mira tu yapi... Primero se le mete la arena... Luego la flecha... ¡Si, si, si, si! Hermano, solo es que... Quería salvarlo... Como le había hecho duelo... Antes que lo mate... ¡Ay, no te lo puedo creer, huevo! Quería irme hoy ¡Ay, no, es que, Oliver! ¡Ay, es que, una tercera nomás, para que se cubra de los cripsitos! ¡Ay, es que, no! Acá es gente, mira, ¿cómo lo van a hacer armar abajo, huevón? La, la medio lo ha jodido, huevón, la del medio no avisa, uno no habla Dos, no habla y se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho ganar, hermano, se ha hecho ganar ¡No, mire esa pantón, huevón! ¡Mire esa pantón, huevón! ¡Vete para acá! ¡Dónde te vas, peta madre! ¡Ve, acércate, peta! ¡Es una mierda eso, huevón! ¡Se aleja, huevón, hoy! ¡Se aleja ese mierda, hoy! ¡Ha cagado, gente! ¡Ese medio! ¿Para qué va medio, huevón? Si no sabe, ¿para qué va medio, mano? Mira, peba ¡Se aleja de mí, huevón! ¡Qué chucha tiene! Mejor su portea, compra guard No, huevón, yo soy, yo soy offlane, hermano Estoy practicando, no estoy... Con mi daga ya lo hubiese iniciado ¡Eso! ¡Maten! ¡Hagan algo! ¡Ay, míralo, concha! Me voy, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo Ya lo hemos logrado, buena mecha Buena mecha Todo ha iniciado de mí, huevón Todo ha iniciado de que yo mate, huevón Le he matado, gente Le he matado, le he matado, le he matado a ese huevonazo Ya sale mi daga, ya sale mi daga Ya está Ya está, ya está, ya está ¿Qué dice? Aún se puede apostar, para eso juegas Mejor sigue jugando tu Minecraft Uy, pero si estoy bien, mano Mira, gracias a mi... Bueno, gracias a mi contra iniciada Hemos matado, huevón Gracias a mi contra iniciada, mano Si no fuera... Mira, 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 mira ¿Qué dice? O sea, esa crono Su crono sí es un... Está bajito, mano Ya, ya se murió, se murió Vámonos, 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 vámonos ¡No te creo! ¿Quién ha muerto, huevón? Ya que farmé, no, mamá, no que farmé Voy, 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 voy Voy a regenerarme Ya tengo, tengo Mira acá Ahí, métele, métele todo Métele todo ¡Ja, ja, 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 hermano, soy el mejor saso, huevón, soy el mejor soy el mejor heraldo que pueda existir, hermano el verdadero heraldo, pero, no, no, un smurf se puede apostar claro que sí, para la siguiente, hermanito se puede apostar ¿no te das cuenta que mi midlaner es un asco? me quieren matar, huevo, me quieren meter duelo, me quieren meter duelo eso puta madre es el Leon de mierda hoy, mátalo, mátalo bien eso buena, 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 buena todo de mi iniciada, mano todo de mi iniciada, como tiene que ser ya tengo Daga, ahora vamos por Avatar vamos por Avatar vamos por oye, Ardillita, si me das ese item a mi, mano Ardillita, déjame ese item ahí está, ahí está, ahí está eso es, eso es así es el marchecito, hermano ese se llama un verdadero offlaner ese es un offlaner gozo ese sí vale la pena distancia eso, hermanos eso es saca fragmentos, Shark BKB, Dagón de Eteria sí, 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 sí BKB, hermano voy a ir por BKB voy a ir por BKB está tepeando están los dos están los dos vete, vete, vete no, ya me zapo nomás le he dicho, huevón le he dicho le he dicho que estaban los dos que no me haya hecho caso y es su culpa, huevón que no me haya hecho caso y es su culpa, mano yo le he avisado yo le he avisado RAKATA RAKITIT MUFIKATO TATATATATAMOTE mira, mira, mira he 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 ¡Eso! Puta, que soy el mejor, hermano Toma, mierda, choma, chupa ¡Oh, no te creo, webon! ¡Oh, y mi marcha es uno de mis prohibidos, me parece! ¿Cuál tiempo de recarga viene, eh? ¡Oh, y mi marcha es uno de mis prohibidos, me parece, gente! Confirmen ¿Qué dice? ¿Qué clase de Kisper estoy viendo? El mejor, hermanito Soy el próximo Whisper Soy el próximo Whisper, hermano, soy el próximo Whisper Mira, vamos a hacer la Voltage, webon Vamos a hacer la Voltage Ya va a salir mi Avatar, webon Necesito maná, necesito maná ¿Qué me saco para generar mi maná? ¿Mi anillito? Hoy es muy tarde para sacar el anillito, ya ¿Loto? Puede ser Loto, pero no, BKB mejor BKB, con BKB inicio Les pego Dice Si no hay equipo BKB de eso De Dalos y Tarrasque A ver, si no hay equipo Me dice BKB, Desoladora Y Tarrasque Ya, papi Ese es para carrear, hermano Con esos ítems ¿Un offlaner puede carrear? Sí creo, ¿no? Mira, con BKB inicio Con Desoladora hago daño Y con Tarrasque Aguanto, ¿verdad? Gozo, gozo, papi Muchas gracias Muchas gracias por esa ayuda, Oliver, hermano Si ya sos quispe, mierda ¿Qué mierda quieres? Whisper, hermano Whisper Hoy, mi mouse falla, gente No, aunque no me crean Mi mouse, mi mouse A veces no hace click, webon A veces no hace click Ahí están abajo Están me echando abajo Están me echando abajo Así nomás Así nomás, así nomás, gente Zafamos nomás Eso es, eso es Ya vamos a tener BKB Ya vamos a tener BKB Ya está, tranquilo, tranquilo, tranquilo Juega con ataque automático Y lanzamiento rápido ¿Cómo es eso? Oye, si no sé, ma Eso, eso Es que a veces no me acostumbro, mano Ya lo intenté Pero no me acostumbro ¿Voy? Alguien tiene bota de maná Deme maná Deme maná Deme manacito Dame manacito Para iniciar Me he hueveao, pey Me he hueveao Me he hueveao, pey Por no darme maná Ay, no No, me he hueveao, me he hueveao Todo me he hueveao Todo me he hueveao, gente Mierda ¿Cómo voy a Aprender la Ay, gente Yo quería entrar daga Y meter Quería entrar daga Y meter lanza Al revés Le he metido Si activas eso Juegas con tinker Uf, carreas hasta con Conters Tinker Ay, quiero aprender A jugar con tinker, hermano Si va a tirar poder Sin darse cuenta Va a tirar poder Hay muy buen combo, dice Ay, sí, huevo Va a tirar poderes Sin darme cuenta Ay Ay, ¿qué tiene mi boya? No tiene Que suba sus ítems, pe mano ¿Qué está sacando, huevo? Ay Ay, a la madre Verdad, mira ¿Y dónde está el daño puro? Mátalo, hermano Mátenlo Eso es, eso es, eso es, eso es Así nomás, gente Fácil Facilito es el Dota Fácil es, hermano Saco mi BKB Inicio con todo Su armea Casano Listo ¿A qué hora juegas? Mañana para acarrearte Hermanito Hermanito El día Martes Papi El día martes Hermanito Martes en la tarde Estamos haciendo directo, hermano Mañana lunes Tengo algún siempre Papi Olivercito Mis directos son Los martes Los jueves Sábado Y domingo Martes Jueves Sábado Y domingo Hermano lindo Me voy Me voy, me voy, gente No hay nadie 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 Tumba medio Tumba medio Están arriba Túmbalo nomás Túmbalo con toda la crema, hermano Ya tengo BKB, huevón Ya tengo BKB, hermanito Listo Ya está ¿Qué dice? Hace rato era Asparti P, cagada Allá Así me insulta todavía ¿Qué están haciendo? Mira, este me da armadura Esta huevada que me da Cinco de armadura Este me da armadura Resistencia mágica Perfecto, perfecto, perfecto Puto, gente Voy a hacer voltage Con un equipo Jodío, huevón Voy a hacer voltage Con un equipo Jodío Mira, pez Se está rindiendo Esa cagada Hay que tumbar Pebamos ¿Por qué retrocede? Ay, qué Me está jodiendo Crece con Chasumare Vamos, vamos, vamos No tengo ganas de plan ¿Qué es esto? No, esto no ¿Qué dice? Daguea siempre arriba No al lado de tu base ¿Cómo? Ah, ya, sí, 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 sí Porque me van a chapar ¿Qué dicen? Mentiros de mierda Aprendes cuando quieres A la hora que quieres Vienes floreando Con tu señor Hoy, hoy Pero si mi horario Si estoy Si estoy hermano Toda la vida Mi horario estoy respetando Huevo Si estoy respetando Todo mi horario Mano ¿Dónde está? ¿Se ha hecho in-bi? Se ha hecho in-bi, mano Se ha hecho in-bi Se ha hecho in-bi Ya, ¿qué me saco? Me ha dicho desoladora, ¿no? Desoladora, desoladora Desoladora, mano Desoladora Desoladora Inicien, pey Yo contra inicio Deja que se junten Estos farmean Nomás, huevón Ya Conocen a nivel 3 El nivel inmortal Inicien, pey Gente Tamare Puede ser un mamelucos Claro que puede ser, papito No mamelucos No hago, mano Pero si tú quieres He reaccionado muy tarde, gente He reaccionado No tengo reflejos de oro, pey Soy Me falta tener más reflejos, huevón Le he hecho que lo mate, mano O no lo ha matado No lo ha matado, ¿no? No lo ha matado, weón Tengo buenos reflejos Tengo buenos reflejos Tengo buenos reflejos, hermano Tengo buenos reflejos Tranquilos Quiero, quiero verlo Quiero verlo ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! Tamare Me metí por huevón ¡Excelente, man! Así nomás se gana, gente ¿Creen que merezco ser, Heraldo? No, pey Zafo, 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 hermano Zafo, manito Zafo, zafo, papito Zafo, zafo, zafo ¿Qué hice? A ver Tenía roya, mierda ¡Ah! Aquí es, llamazor Aquí, guay Hola, ¿cómo estás, Enrique, hermano? Mucha Uy, tenía Tenía roya Buenos reflejos, dice Lanza después Medio ¡Uy, déjame, pey! A ver, reducción de daño frontal Aturdimiento Mira, mira, mira Lo matas, lo matas Uy, qué rico, weón Qué rico Qué buen support, gente Qué buen support, hermano Qué buen support tengo Gracias a él me estoy armando ¿Y usas BKB de cardíaco? No he usado BKB, hermano Si me he demorado Eso es, eso es, eso es Ecierno, ecierno, ecierno Ecierno, 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 ecierno Ecierno, ecierno, ecierno ¿A qué buen ser raro? Habla, guanazo Que se caiga esto más Eso es, eso es, eso es, eso es Está tan easy, mano ¿Tan gozo el Klaxito? ¿Tan gozo el Klaxito? Klax, estoy estresado De una chupadita, pey, mano Te mando tus estrellitas Ya, papi, una 10K Y te hago un glo-glo-glo Ya, un K ya, qué chucha Un K, un glo-glo-glo-cito Mira, que estoy, estoy regalón Estoy regalón Estoy regalón, hermano Un Kcito, un K, un Kcito, un Kcito Tarasque, hermano Tarasque, tarasque Uy, no me lo quees, pe, mano Uy, no lo has matado, weón Mira todo lo que nos ha tanqueado Justo estaba mirando mi Tarasque No apliqué mi avatar Porque no pensé que iba a ser necesario ¿Lo agarro? Ven su planuca, ayúdeme Puta, qué rico, eh Qué rico, eh Qué rico, gente Así nomás Dígame, que merezco estar en Heraldo No, yo no Cuando tiene que usar BKB No usa Cuando no se debe usar Lo usa La cagada Hoy no, si estoy usando bien, gente Yo no Si he iniciado bien Él no es Whisper P, cagada Dice Saca Refresh Curias Guinso Acaso no viste a Whisper Cala, estoy estresado Bándame un K, papi Te hago tu rico O no puede ser O quieres gratis Como el tío Hermanito Yo no soy Whisper Yo soy Kisper Yo soy Kisper, carajo Tranquilos, tranquilos Hoy no soy Mira Hoy don No, no tiene BKB, ¿no? Qué rico, eh Qué rico, crítico Mira, abajo, abajo, gente Abajo, abajo, abajo Acá abajo hay oro Abajo hay oro Como cancha Abajo hay oro Como cancha Ya lo vi, huevón Oh, mira Qué rico Esto es, esto es, esto Hermanito Así nomás Así nomás Así nomás, hermano Y ahora vamos a comprarnos Vamos a comprarnos Vamos a comprarnos Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar, comprar Vamos a cambiar ese brazaletito No creo que me maten, ¿no? Dime que no Ya está, huevón Ya estoy gozo Ya estoy ready Ya estoy ready Ya estoy ready Coloca bien los wars Y mejoras Y mejoras el vanguard ¿Qué dices? Saca vanguard mejor Mejoras el vanguard Eh, no Tarrasca está bien, hermano Tarrasca está bien Coge eso, coge eso Voy, coge ese ítem Que comprado Queda ¿De qué no hay visión? No hay visión, no hay visión No hay visión Métame, no hay visión Ven para acá Ven para acá ¿Qué? ¡Au! ¡Mierda, mi varita! ¿Dónde está mi team, huevón? ¡Mátalo! Bien, 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 bien ¿Y dónde está mi void? ¡Ay, sin mi void, huevón! Mira, huevón, sin el HC hemos matado cuatro, hermano Sin el HC, huevón Estamos paradores, gente Gracias a quién? Al Calaxito ¡Oye, mira, HC, huevón, lo sigues, puta madre! Ese HC, huevón, huevón ¡Sin el HC! Sin el HC estamos matando, huevón Satánico, es sano, sácala Sácala a la barda mejor, a la barda A la barda Ya, ya, no, completo el ítem, nomás Ya estoy peco con el ítem, ya Ya tengo el ítem, básicamente, huevón Ya tengo el ítem, ya Vendo esta huevada, vendo este Yo seré carry mejor Parece que sí, mano ¿Qué dices, sano? Sácala a la barda Refresh y linken Al menos para que no mueras fácil Eh, Tarrasca ya tengo Ahorita, Refresh puede ser Voy a sacar Refresh después mi Tarrasca Ya, Refreshaco, Refreshaco Refreshaco, hermano Refreshaco Estamos elegantes, hermano A ver A ver, ¿quién ha matado más? Mira, tengo 10 kills Este huevón tiene 12 Yo siendo offlaner, hermano 10 kills, huevón Offlaner, hermanito Como offlaner Satánico Gil Así es que cuando juega Ya tiene plata Se vuelve embotado Oye, ¿en qué momento Tengo plata, mano? Papito lindo de mi corazón ¿Cuánto? Oye, hermanito Oye, hermanito Siempre estoy por ustedes Y para ustedes, hermano lindo Deberías estar de support Dice Dice Nuestra presidenta está en vivo Vamos, este heraldo Puede esperar No seas Gil ¡Uy! ¡Anda! Está pronunciándose ¿De verdad, de verdad, Marco? ¿De verdad? Está mal Ahorita vamos a ir a reaccionar ¿Qué chucha estará diciendo? ¿Qué huevonada ahora estará diciendo? Mejor tu daga Ya no sé que es Refresh Mejora tu daga Listo, ya mejoro la daga Complétalo la daga de fuerza Listo, hermano Completo la daga de fuerza Esa es daga mejorado ¡Uy! ¿Qué? Mejora tu daga Ya no saques Refresh ¡Uy! ¡Tarrasque! ¡Y! ¡Tarrasque! ¿Ya no? ¡Huevadas habla esta tía! ¡Huevadas habla, mano! Ya, voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Ya no vas a sacar Ya, ya he completado mi Tarrasque Ya, ni oficial Gente, ya no me digo nada Ya, ya fue, ya fue Ahora a mejorar la daga ¿Y dónde pucha? Está mi daga, huevón Acá está Daga mejorada Listo Mira, 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 espérenme ¿Por qué entran solos? Ven, huevón, ven, 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 ven Ya, ya no, ya muy tarde, huevón Se ha muerto mi HC No sé qué chuche estaban haciendo Gente, por leer, huevón O sea, por leer lo de la daga ¿Qué estoy hablando? Por pensar mucho ¿Qué es sacar, huevón? Mirar mis ítems Buscar la daga Está madre, huevón ¡Oy! Eso es Esa cúpula, huevón Esa cúpula, huevón Ay, hermanito De verdad, huevón No sé esa cúpula, mano No pelees Dice, renuncio a tu vieja ¿Qué? No Renuncio a tu vieja Oye, la di No te creo, huevón No te creo Oye, a ver, a ver, a ver A ver, hermano A ver, a ver, a ver Oye, de verdad Oye, a ver, a ver Oye No tengo, no tengo el timal Espera, hermanito No tengo ulti No tengo ulti, papi Oye, ha renunciado, gente Confirmen No, firme, firme Oye, serio Petó Habla en serio, gente Todos estamos acá ¿Firme? Todos estamos ¿Firme? ¿Ha renunciado? O puta Sería Pegas, cobra Sí, 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 hermano Sí, 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 sí Oye, firme, huevón Digan la verdad, gente ¿Ha renunciado o no ha renunciado? No Toma, mierda Así nomás, gente Facilito Hoy creo que el Marce Está en meta, huevón El Marce Está en meta Toma, chupa En meta, pejente Soy el Soy el poderoso Quister, hermano Soy el poderoso Wister ¿Cuál es el problema? Dice El tercero ¿De qué estás hablando, hermano? No leí, papi Espérame Estoy ganando, hermanito Ya quiero ser Heraldo 3, huevón Soy el poderoso Quister A que me traigan Eso es Arriba, arriba, arriba Vamos arriba, vamos arriba Ya fue esto Vamos arriba Vamos arriba Hagan caso, conchos humanos Quiero subir Quiero salir de Heraldo Eso es Eso es Eso es Una estupidez Es lo que hizo ese boy Sí Para ir ahí Es un huevonazo La verdad Por cosas así No salgo de Heraldo, mano Oh, cuncho A su madre Ahí, ahí Ahí está Al fin Al fin, hermano Buena, buena Hasta que te hiciste una Hasta que se hizo una, huevón Es que yo soy offlaner, hermano Un espacio de la p*** Madre, dejo, huevón Un espacio de la p*** Tremite, huevón Trenencio Kallax ¿Qué haces doteando? No te importa tu país Oye, hermanito Esperen Tengo que ganar P.M.M.R Luego me dicen Heraldo, Heraldo Ya voy a terminar, ya Ya voy a terminar, ya El otro me quiere gankear Como si no me importara Paras bajando, Pepa Más te importa tu Por mierda Ya no me hicieron A ver, a ver No te creo Gente, no les creo No les creo A ver, a ver Es que saben bloquear Nomás, pe, huevón Saben bloquear Nomás A ver, a ver Dina Dina En el Congreso de la República La responsabilidad de aprobar Estas cuestiones implican Como es evidente Una reforma constitucional Que incorpore disposiciones Transitorias especiales A efecto de regular la situación De excepción descrita La propuesta aborda fundamentalmente Los siguientes supuestos Se establece el recorte del periodo presidencial De los congresistas de la República Y de los representantes Ante el Parlamento Andino Elegidos en las elecciones generales del 2021 Se dispone además Que el presidente de la República Convoque a elecciones generales Para el segundo domingo De octubre de este año 2023 El Congreso de la República Puede aprobar otras leyes necesarias Para la realización De las elecciones generales Del 2023 Hasta el 28 de febrero De este año No siendo de aplicación El plazo dispuesto En el artículo 4 De la ley orgánica De elecciones Estimados compatriotas No renunció huevón Esta propuesta normativa Responde A la imperiosa necesidad De mejorar Los niveles De legitimidad Democrática De la representación Política Del país Situación que va a permitir A la población Canalizar Institucionalmente Y no por la violencia Sus principales demandas A la agenda Gente A ver Gente Esperen un toco La segunda propuesta Es un proyecto de ley Que está destinado A zanjar De una vez por todas El debate Sobre la reforma De la constitución Tema que es Permanentemente Utilizado Por algunas fuerzas Políticas Para menoscabar Cualquier salida Democrática A la actual situación Concretamente Me refiero De proponer Que el próximo Congreso elegido Le encargue A la comisión De constitución Renunció gente De la constitución De mil novecientos noventa y tres Este proyecto de ley Calza perfectamente En la expectativa Que tiene el otro sector Del congreso Que también quiere hacer Reformas políticas Mediante una asamblea Constituyente Como ya lo dije Ya no habría Más pretextos Para que esto se dé Este adelanto De elecciones Este dos mil veintitrés ¿Qué proponemos? En primer lugar Que el proceso De reforma total De la constitución De mil novecientos noventa y tres Tiene su vaso legal En la ley Que está vigente La veintisiete mil seiscientos Publicada El dieciséis de diciembre Del dos mil uno ¿Y qué dice esta ley? Que el congreso Proponga un proyecto De reforma total De la constitución Tomando en cuenta La constitución histórica Del Perú Hoy no renunció La aprobación Por el congreso Será sometida A referéndum Para que el pueblo Decida Si la reforma total Se aprueba O no La propuesta Del ejecutivo Con esta iniciativa Legislativa Busca una amplia Participación De la ciudadanía En especial De aquellos sectores Más excluidos De la sociedad Hoy sí No le importa El país Todas las personas E instituciones Podrán presentar Sus anteproyectos O sus aportes Al congreso De la república Además La comisión De constitucional Deberá promover La participación Activa De la población En el debate Para el diseño Y aprobación De la reforma Constitucional De violencia Que ha perjudicado A todo el Perú Pero sobre todo A los más desfavorecidos Pudimos apreciar Con indignación Hoy no va a renunciar Que nuestra policía Nacional Ha sido agredida A mansalva Por un grupo Organizado De individuos Que quieren sembrar El campo Entre los peruanos A esa misma hora El congreso De la república Debatía el adelanto De elecciones Al 2023 Y como ya sabemos A esta hora Un debate estéril Que no se ha llegado A nada concreto Excepto La reconsideración Que mañana Va a debatirse Y que esperamos Merezca una segunda Reflexión Dada la gravedad De la situación Reitero Muchas gracias Ronaldinho Vargas Topi Ya en conclusión gente La responsabilidad No lo exceptúa Al congreso De la república Hermanas y hermanos Depende única Y exclusivamente Del congreso De la república La responsabilidad De aprobar El adelanto De elecciones Para este año 2023 Por ello Anuncio Que de no prosperar El consenso En el congreso El día de mañana Para debatir El adelanto De elecciones Al 2023 El ejecutivo Estará presentando Inmediatamente Dos iniciativas Legislativas Con carácter De urgencia La primera Es debatir Una reforma Constitucional Para que las elecciones Generales Sean Indefectiblemente Este año 2023 La primera vuelta En octubre Y la segunda De ser el caso En diciembre Estas cuestiones Implican Como es evidente Una reforma Constitucional Que incorpore Disposiciones Transitorias Especiales A efecto De regular La situación De excepción Descrita Oye juega Dice Ya gente En conclusión Hermanos Alguien que me Se establece El recorso Gente Alguien que me Que me esto Alguien que me Que me resuma Toda esta huevada Ya no sé No quiere renunciar Y simplemente Quiere adelanto De elecciones Todo este año Pero por qué No ha hecho eso No sé No sé No sé Ya Ya pero bueno Gente No es una huevada Todo esto Me voy a ir a Mira tranquilo Hermanos O sea ya ¿Qué? La gente Ya bueno Ya pejentita Hermanos Gente ¿Qué se llama? Dice Ya hermanos Dice No sé mi quién Yo solo dije Renuncio Porque alguien más Lo dijo Ya gente Me voy hermanos Nos vemos el día mate Está claro Mierda Si pides que La va No está claro Huevo Ya hermanitos Me No sé gente No sé huevo Está un poco raro Esta huevada La verdad Está un poco raro La verdad La verdad La verdad La verdad Está un poco rarex Hermanito Ya gentita Con esto me vaya De pasar a despedir Hermanos ¿Qué se llama? Gente me paso a despedir Nos vemos el día El día martes Gente nos vemos el día martes Muchas gracias por estar ahí Demasi bien gentita Muchas gracias De todo corazón Muchas gracias a toda la gentita nueva No te olvides No te olvides gente Manito Si tú no has dejado tu rico like No has dejado tu rica compartida Hermano Es el momento papi Es el momento de que dejes tu rica compartida Tu rico likecito hermano Me apoyarías demasiado Gente La cuestión es que a esa señora No se le cree nada ¿Qué dice? A ver ¿Dónde está? No sé ¿Qué dice? Ahí se pesa la humildad Hermano Estoy cansado Papi teca Si trabajo normal ahora Estoy trabajando normal ahora Ya gentita Me paso a retirar Lo bueno es que gané mi apuesta Y no renunció Si no llega a esa Oye gente Como les digo No se le cree nada a esa señora Pero A lo que me dice Dice que No es que es algo imposible ¿Sabes por qué te digo mano? ¿Quién en este sano juicio Va a creer Que La gente va a votar por ella O va a reunir Nada Pues se vería falso Es algo lógico Oye hermanitos Hay nueve personitas Que no siguen la página No que diga seis Seis personitas hermano ¿Puedes darle hermano Seguir a la página Y compartir Dejar tu rico like hermano ¿Puede ser o no? Quitaré mi like Y las compartidas Cuatro horas dicen No daré party Nada Cuatro horas dicen No darán party O ya son cuatro horas Ya Ya son cuatro horas hermano Gozar No ya cené O yo todavía no he cenado hermano Aunque Aunque mate Si he tomado Vivo en Lima Me llega el chompiras Dice Se dan cuenta Partes más luego Dice Y se larga Hoy No me oletes Hoy No me es afano Nomás Ni siquiera es compartido A ver Vamos a ver Si Vargas ha compartido Ni una compartida De Vargas Gente Ni una compartida Ni una compartida Mano Ni una compartida Así que no Vayan Le incitan nomás Y Elio Es uno de los únicos Que han compartido Y todavía piden party Dice manco Dime 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 Que pasa Dime